¡Suscríbete al canal! 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 Él ya venía viajando de antes y nada, me dio el empujón para que vayamos para Berlín. Después de un suceso particular que fue motivo también de que se me encendiera todo para querer irme el miércoles. Y después, ¿qué más? Bueno, nada, así que gracias también a Jonathan. ¿Estados Unidos, no? Sí, después de estar 10 meses en Buenos Aires, me iba a ir para México, pero me llama mi amiga, me dice que se estaba por casar y me terminé yendo a Miami, a Miami, no, por ahí, a Florida. A Florida, sí. Estuviste 3 meses, me lo has dicho un poquito, ¿no? Sí, unos 3 meses. ¿Qué te pareció? Diferente. ¿Comparado o diferente comparado con Argentina, comparado con España, otros países donde estuviste, o diferente en qué sentido? Diferente a todos. Porque, a ver, yo estuve en Tampa, no estuve en Miami. Miami es mucho más latino. Tampa también hay mucho latino, pero igual se habla inglés. O sea, se habla mucho español, pero igual se habla inglés. Entonces, este, y bueno. Pará, entonces, pero hubo algo que, a ver, ¿te encantó, no te gustó, irías de nuevo, te querías a vivir o no? Sí, no, no se hace a vivir. Es muy diferente la cultura. Por lo menos, a ver, que Miami no lo sé, pero por lo menos como más para adentro es muy diferente. Y esto de sí o sí necesitar vehículo, siendo que yo soy más de tomarme el colectivo, el autobús, perdón. Tomarme el autobús. Y ir caminando, me encanta caminar. Y por esos lados necesitas vehículo. Porque todo te queda lejos. Querés ir al supermercado y prepárate para caminar unas, no sé, un kilómetro por lo menos. Uy, mirá. Desde las derivas también, ¿no? Pero. Sí, 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 sí. A ver, ¿escuchás algo o no? Esa, mirá. ¿Te trae? ¿Te trae como un recuero? Sí, sí, mirá que también está. Acá está. El camión de los muebles. Sí, acá me pasa por ahora. Mirá, ya. Decime, sin parque, Patricia no pasaba eso, ¿eh? Sí. Igual ahora no pasan como antes, ¿eh? Le digo a la gente que hace 20 años que se fue, ahora es diferente. Te pasa una camioneta que no sabe. Vale más la camioneta que la casa que tengo acá enfrente. No, pero yo siempre lo digo, lo muestro o lo hago de escuchar por el tema de que mucha gente que migró y capaz que le trae como un recuerdo. Gracias a Andrés Martínez que nos mira acá. Gracias, Pablo, a W, a Lepo, a Aquilino, a todos, ¿eh? A Messi Diez, a Jota Hernández, a Silvana, el loco de los precios, ¿eh? Acá, mirá, acá yo voy a poner para que la gente vaya y vea los precios que se maneja acá en Argentina y también en España, ¿no? Por si quieren pasar y ver un poquito de contenido que seguramente les va a gustar. Muchos short, videos cortitos como para que puedan disfrutar rápido. Gracias a Ricky Colucchio que también está acá presente, a Zuncano, a Loli Ojeda, a Facundo Torres. Ya arrancó Facundo con toda, ¿eh? Ahí arrancó con los likes. Muy bien, gracias, Facu. A ver, preguntarte, Leila, ahora sí, el tema, el motivo, ¿no? Por el cual tomaste la decisión de salir de Argentina, ¿no? Hace 3 años, 4, no, 5 años. 5 años ya. 5 años. Enero de 2018 me fui. 24 de enero de 2018 me fui. 24 de enero, mirá. ¿Cómo están todos con el tema de la fecha, viste? Es algo que queda como registrado más que el cumpleaños de un conocido, ¿no? Probablemente. Pero pará. Que son fechas particulares también. Es un antes y un después. Bueno, en mi caso me acuerdo porque, a ver, yo cumplía los 31 el 28 de enero. Entonces necesitaba salir antes, creí que necesitaba salir antes de cumplir los 31. En realidad, para aplicar a las visas, te dicen, bueno, hasta tal edad podés aplicar, pero después tenés un año para viajar. Y el perro, sí. Así que, bueno, yo no estaba muy segura de eso. Así que dije, me voy antes de cumplir. 4 días antes de estar en el avión. Y le dije, qué bien, qué lindo, qué lindo. Pero, a ver, yo te quiero preguntar esto, Leila, y hay mucha gente que le va a pasar o le pasó, pero más que toda esa gente que está a punto de emigrar o tiene pensado emigrar, ¿no? El tema de los miedos, el soltar, el salir seguramente o no de la zona de confort, que se nombra mucho, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso, ese momento, en tomar la decisión y comentar a la familia, amigos o el trabajo, si estabas trabajando? Sí, estaba trabajando. Estaba siendo recepcionista en un estudio de abogados. Que me hago saludos si alguno me ve. Mi jefe, sobre todo. Uy. Y sí, lo que sucedió fue, no me acuerdo bien la fecha, pero me acuerdo que en julio. Y fui a visitar a mi familia, a mi casa. Y eran, no sé, como las 10, 11 de la noche. Me estaba por volver y mi papá me dice, bueno, te acompaño a la parada. ¿Listo? Eran tres cuadras, tres calles. Bueno. Bueno, dale, vamos. Caminando todo, antes de llegar a la parada, por, no me acuerdo en la que, vamos, qué sé yo, ya me olvidé las calles, ya me olvidé las calles de mi madre. ¿En Palermo, Avenida Libertador? No, no, en Parque Patricios. Ah, en Parque Patricios. ¿Dónde está Caseros y La Rioja? Bueno, la continuación y La Rioja, que está la parada. Sí. De un colectivo. No me acuerdo. Sí, sí, sí. A ver, con el mi mente ya está borrando cosas. El 101, el 50, que pasan por ahí, por COVID, dobla después en la esquina. Sí, sí, sí. Bueno, no está la esquina esa. El restaurante, Coca-Cola, todo lleno de... Ah, se queda más para adentro. Sí. Ah, La Rioja, sí, La Rioja y Cobas. Ah, del restaurante, sí. Sí, sí, sí. Sí. Del gimnasio de Huracán a una, dos cuadras. Sí. Bueno, ahí. Sí. Estaba por ahí. Bueno, voy a la parada y antes de llegar a la parada, frena un auto. Estaba ya oscuro, pero bueno, había, yo me acuerdo que había una cámara del negocio que estaba cerrado. Sí. Frena un auto, se bajan tres, y los tres con armas, los tres con armas. Y mi papá y yo fue como, de sí que somos como, no sé, nos hacemos inmersión y como, no sé, no sé cómo explicarlo, pero fue como nos protegemos en la calma, digamos. Nada, una cosa que no sabes cómo reaccionar, ni nada, me acuerdo eso, era un auto, me acuerdo, negro, brillo, no me acuerdo. Ni se me cruzó por la cabeza mirar la patente cuando se fueron, ni nada. Yo dije, bueno, ya hay cámaras, algo se verá. Nunca nada en la comisaría. Pero bueno, la cosa es, ese momento, tipo, tres armas, jamás en mi vida me había pasado. Nunca me había pasado. Nunca me robaron, nunca. Sí se acercaron ahí como, bueno, tenés una moneda, pero, y fue cuando volví, no, ni siquiera me subí al colectivo, porque me dijeron, bueno, dame la campera, la chaqueta, dame no sé qué, qué sé yo, yo en mí, o sea, como cerrada, ¿sí? Sí, tomá, tomá la mochila, me había comprado un celular re barato, hacía una semana, porque lo otro se había pagado de repente, y nada, se lo llevó, tomá, tomá, y luego puedo sacarla, sube, me dice, sí, dale. Y cuando estaba sacando, me dice, no, no, déjala. Tenía 100 pesos en ese momento que eran, no sé. Sí, cinco viajes. No sé, no sé cuánto. Este, era lo único que tenía, porque tampoco tenía efectivos, no sé cuánto tendría, y se llevaron todo. Y cuando se fueron, lo miro a mi papá, y tenía el pantalón abierto, o sea, con el cinturón abierto, las llaves, claro, salió con la llave nada más. Y que me iba a comprender a la mañana. Y quedó, sí, de esa manera. Claro, y fue ese momento, y dije, o sea, volví para la casa de mamá, después me tomé un taxi, qué sé yo. Y cuando llegué, fue como, no, mirá lo que me pasó. Y ahí vos, bueno, más allá de que uno cae en la realidad de lo que pasa, ¿no? Más hoy en día, que también está, no sé si está peor o no, pero falta de educación en un montón de sentido acá en Argentina. Eso te impulsó a tomar esa decisión de querer salir, ¿no? Sí, ese fue un, eso fue un clic, digamos. Y después, me acuerdo una vez, estábamos, o sea, nada, creo que en esa semana estábamos en el Sarmiento. Sí, sí, sí. Viajando. Y nos miramos así y dijimos, o sea, ya sabíamos la respuesta, es nos vamos. Nos vamos. Y empezamos a averiguar y todo, o sea, investigar qué era lo que estaba a nuestro alcance, por la edad, por la facilidad que tendríamos para poder sacar una visa y todo lo que nos llevaría también a poder, bueno, a que nos laden, digamos. ¿Y cómo fue ese momento? Porque viste que uno dice, bueno, a ver, yo sé que acá está mal, nos cuesta ahorrar, nos cuesta progresar, no sé, tener un objetivo a corto plazo y cada vez estira más y termina siendo a largo plazo. Se empiezan a juntar un montón de cosas y uno también dice, ¿no? Bueno, tengo que vender o tengo que tratar de llegar a obtener esto para poder emigrar. En la cabeza de ustedes, o en la tuya, porque te estoy entrevistando a vos, me gustaría saber cómo fue esa preparación, ¿no? Y por qué elegiste ese país como primera opción, ¿no? Elegí Berlín porque era, según los comentarios, siempre mirando, viste, YouTube, mirando toda la información, viste, de todas partes. Y también voy a decir una página porque es donde yo averigüé un montón de cosas. Sí. Que ahora le he cambiado el nombre, pero antes se llamaba Yo me animo y vos, y ahora yo me animo, punto com, que te dice todas las visas que están disponibles según tu edad. Mirá. Y eso me aclaró muchísimo porque te dice desde cómo sacar una documentación, qué requisitos, qué edad, tenés de todos los países que, por lo menos que recaudan ellos, de información. Además de, también, como alguna entrevista, esas cosas. Sí. Entre los países. Pero. Y ahí, y ahí vos fuiste armando todo con tu, con tu pareja en ese momento. Sí. Y, a ver, yo te pregunto esto porque, bueno, fue hace cinco años, ¿no? Que tomaste la decisión de salir de Argentina. Pero, ¿cómo fueron esos preparativos? Porque, viste, uno dice, bueno, hay que juntar documentación, hay que legalizar, apostillar. Vos tenés un tipo de ciudadanía, no, porque fuiste como turista. Claro, yo soy con visado de Working Holiday, que es de trabajo y vacaciones. Bien. En realidad sería, sí, sí, Working Holiday. Es como un visado de estudio ahí en España, ¿no? Digamos, podés estudiar y trabajar a la vez. No, porque los visados de estudio lo que te permiten es, la actividad principal es estudiar. Estudiar. Y, por eso, vos tenés que hacer una carta de presentación y donde tenés que explicar por qué querés la visa que estás buscando. Perfecto. Y, en la carta tenés que decir, bueno, el motivo principal y la visa, si es de estudio, es, tiene que ser principal, estudie. Tenés que decir, ¿qué vas a estudiar? En dónde, cuál es, en qué institución. Tienes que presentar documentación de que te contactaste con la institución, de que te estás dado de alta, de que, etcétera. Y ese visado de Working Holiday, ¿hoy en día sigue siendo lo mismo, los mismos requisitos, todo igual o cambió algo, modificó algo? No, no, sigue siendo igual, hasta los 30. ¿Y cómo es? O sea, la de Alemania, la de Francia, la de Hungría, la de Nueva Zelanda, la de Australia, Irlanda. Eso hay un tope de edad, como dijiste recién, ¿no? ¿30 ahí? Sí, depende. Algunos hasta los 30, algunos hasta los 35. Ah, ok. No, no, bueno, 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 pero, para, para, a ver. El de Nueva Zelanda y Australia, porque dicen que son dos países que uno puede, ¿no?, ahorrar bastante ahí. Obviamente que la calidad de vida, el costo de vida es un poco más, más alta, ¿no? Pero se puede ahorrar, o no es así. Sí, porque tengo entendido que la hora te la pagan como 16 dólares. Ah, pa. Un mes de 16 dólares. Sí, puede llegar a ganar entre 3.000 y 4.000. Uno que está juntando kiwis. Sí, bueno, 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 pero igual uno ahí puede juntar 3.000, 4.000, digamos, dólares o euros, como lo quieran llamar, ¿no? Más o menos, por ahí. Claro, claro. Bueno, bien, bien. Y a ver, y. Lo que tiene otra cosa es que cada país tiene como requisitos o, digamos, como reglas diferentes, ¿sí? Por ejemplo, la Working Holiday de Alemania te permite trabajar hasta seis meses con cada empleador. Pero, si vos vas a otro país, quizás lo que te dicen es que solamente te permiten trabajar seis meses en todo el año. Entonces, tenés que leer bien a dónde querés ir para poder ver qué es lo que estás buscando vos, qué es lo que te conviene. Y lo que te decía de la visa de estudio es, vos podés estudiar, pero podés trabajar hasta media jornada, digamos, hasta 20 horas creo que podés trabajar. Cosa que tenés que demostrar también que vos te estás manteniendo solo, que tenés por lo menos, no sé, tres, cuatro meses para mantenerte solo, no me acuerdo. Igual yo creo que siempre con un visado o el Holiday, uno siempre tiene que demostrar, ¿no? Requisitos, digamos, económicos, eso siempre. Sí, sí, pero para sustentarte los primeros tres meses. Perfecto. Mirá, acá dice Mario, dice, Pastor, ¿se puede pasar de Working Holiday a residencia en España? ¿Tenés idea vos o algo no? La verdad que no sé. Yo sé que la de España recién ahora la estaban, creo que ya la habilitaron, porque estuvo muchísimos años como el acuerdo entre España y Argentina, pero no lo habilitaban, no lo habilitaban así por años, y creo que recién ahora está disponible, este año. Así que, y creo que es hasta los 30 igual, ¿eh? Perfecto. Pero bueno, vaya a decir. Igual, como siempre decimos, ¿no? Vayan a las páginas oficiales, que ahí le van a decir todos los requisitos y todo, como para que se queden tranquilos y hagan las cosas bien, ¿no? Página del consulado. Página del consulado, sector visas, y en visas te va a decir todas las visas que te ofrece ese país en relación a tu nacionalidad. Perfecto, perfecto. Genial, genial. Quiero seguir agradeciendo a toda la gente. Gracias a Gema Muñoz, gracias a Cher, a Rosy, gente que nos mira también por Facebook. Estamos viendo por Facebook y estamos viendo por Twitter también. Plataformas nuevas que, bueno, de a poquito le vamos metiendo por ahí. Gracias a Alejandra Camprovín, también ahí presente. Alejandro Turnes, Mr. Turnes, que seguramente mucha gente lo debe de conocer ya, ¿sí? Y ya que somos 200 personas, recomendemos lo que es bueno Mr. Turnes, ¿eh? Alejandro, uruguayo que está en Mallorca, ¿eh? Muy, muy lindo canal como para que vaya. Y ahí justo, ¿viste? ¿Viste que vos creés en la ley de atracción? Claro. ¿Viste que hace un rato hablamos de eso? De Mallorca. Sí, 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 sí. Sí, porque te estaba diciendo que fui a Mallorca, que dejé de... ¡Ay, amiga! Llegó mi amiga. Porque yo dejé de trabajar para poder irme esa semana con mi amiga, que cumplía años y que íbamos a ver a Drasmaray. Ah, Drasmaray, mirá, es parecido a los cafres, ¿no? Más o menos tiene un estilo... Claro, tiene una onda. Que entres y tranquila, ¿eh? Cuando quieras, no pasa nada, ¿eh? Pero a ver, mirá, yo te quiero preguntar por qué elegiste España y por qué Granada, que dicen que Granada enamora, ¿no? No sé si es tan así. Sí, Granada te atrapa, más que... Te atrapa, mirá. Yo digo esto porque en modo off, ¿viste? Pasaron un montón de cosas. Por eso acá como hacemos de cupido unas veces, ¿viste? En el chat. Por eso digo siempre con respeto que se pueden conocer el día de mañana. Ahí vas. Sí, para que llegue a poner ahí. ¿Vos qué? ¿Van a ir a Granada, Leila? ¡Qué amiga! ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Buenas tardes, ¿no? Buenas tardes. Al tanto tiempo se durmió. Bueno, acá mucho dirían, ¿no? La rubia y la brucha, ¿eh? Así es. Muy bien. No sé el nombre, perdoná. Polina. ¿Cómo? Olina. ¿Olina? Sí, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, un gusto, un gusto. Igualmente. Ya voy a arrancar con las preguntas para vos también. ¿Argentina? ¿Sí? Sí. ¿De qué parte, Olina? De Buenos Aires. De Ceiza. Provincia de Buenos Aires. De Ceiza. Acá, ni Ceiza, por ahí. Cerquita acá de Capital son 15 minutos. Es eso mismo. Ahí está. O sea, a ver, vamos a arrancar primero por Leila. Vos igual, Olina, ¿hace cuánto que migraste? Hace un año. Ah, recién. Hace un año. Sí, pero igual ya vine varias veces. No a Granada, pero sí a España porque, bueno, tengo familia aquí ya hace 15 años. Así que por eso. Qué bien. ¿Con ciudadanía? Por papeles de comunitario, por mi madre, que tiene nacionalidad española. Ah, mirá qué bien, mirá qué bien. Bueno, a ver, pará. Leila primero. Primero Leila, por supuesto. Yo me supe. La verdad es que me pasa, chicas, que tengo que hacer dos en uno, digamos. Claro. Yo me explico y no. Tranquila, tranquila. Igual, Leila, ¿por qué elegiste España? Y Granada, ¿no? Más que todo. Bueno, la situación fue la siguiente. Escuchen, gente, porque yo más o menos un poquito sé, ¿eh? Porque hace un ratito hablamos. Claro. Digamos que no es que yo elegí Granada. Granada me eligió a mí. Apa. Ay, se ríe, tu amiga. Mirá qué bien. La situación fue así. Yo no estaba, cuando me fui de Estados Unidos, me iba para Portugal a sacar la visa de trabajo. Sí. En fin, la de trabajo, no la Working Holiday, la de trabajo, a Portugal. Y aprender portugués. Llego a Granada para ver a mi amigo Eric, que tampoco está por ahí, que estaba por acá. Y digo, bueno, voy a una semana a verlo, paro ahí, y después voy para Portugal. Llevo un lunes 24 de enero 2021, y el miércoles a la noche, en el hostel en el que estaba. Un hostel. Estaba en un hostel. Y abajo había un bar que está re bonito, para ir a tomar algo y demás. Y bueno, yo estaba en la escalera haciendo una videollamada con una amiga, termino la videollamada, y pasa el barman, digamos, y me dice, porque pasó un par de veces, me olvidé con la videollamada, y me dice, ¿no querés venir a tomarte una cerveza? Y yo digo, yo digo, ocasiones, lunes, martes, miércoles, acabo de llegar. Y bueno, voy a tomar una cerveza. Claro, en el hostel, viste. Voy, y ahí estaba José. El amor. José Luis. El amor. Mirá qué bien. Pero vos estabas sola, ¿no? Imagino, vale la atención. Sí, 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 estaba sola. Muy bien. Y, sí. Ya, bueno, Diana, es terrible, Diana. Sí, sí, estaba sola. Y bueno, nada, charla va, charla viene, fuimos a bailar. El barman, José, y yo. José, me imagino, español. Sí, granaíno del Zaidín. Y de Zaidín, que es un barrio de aquí muy tradicional. Bueno, le comentamos a la gente que las chicas están en Zaidín, ¿no? Que es un barrio de ahí de Granada. Cerca de un barrio que pueden llegar a reconocer, ¿qué barrio más fuerte? En Granada está Granada. Sí. Está el centro. Y si vos te vas al sur, el último barrio es el Zaidín. El Zaidín. Granada no es muy grande. De hecho, te podés recorrer Granada caminando en una hora y media. Te cruzaste todo Granada caminando. Mirá qué bien. Y, bueno, todo te queda 15 minutos. O sea, acá, la verdad que ibas a algún lado, 15 minutos. Oye, va a otro lado, 15 minutos. Nosotras estamos, Zaidín es un barrio que está muy bien. De gente trabajadora, de gente que, de barrio, muchas señoras grandes que andan con los carritos también. Como en Buenos Aires también, ahora está con eso. Sí, pero dicen que allá como que están más tranquilos, ¿no? Se lo ve más relajado, ¿puede ser o no? ¿En qué sentido? En el sentido de que no están preocupados, en que también tienen, bueno, una vida muy longeva, ¿no? Sí, más tranquilo. Sí, no hay Buenos Aires. De hecho, ves, yo me asomo a la mañana por acá y veo, no sé, grupos de hermanas, tipo tres hermanas, yendo con los carritos. Y no puedes pasar. Es como que tenés que, no sé, una bocina tenés que tomar. Permiso. Es como crítico. Es que me pasamos y se ponen las tres pilas de separarse. Bueno, qué momento, ¿eh? Qué lindo. Pero bien, sí. Esos carritos que tienen para sentarse. Entonces, se sientan ahí y se ponen a hablar con la vecina, qué sé yo. Es muy así de barrio. De barrio, de típico. Como el antiguo barrio allá en Buenos Aires, por lo menos. Y les gusta, y volvemos al tema este que estaba, bueno, lo de José, pero ¿les gusta el barrio o se irían a otro lugar más adelante? ¿Vos están bien ahí, tranquilas? No, yo la verdad que yo elijo estar acá porque me recuerda mucho también a la tranquilidad de los barrios de allá. Yo en un momento digo, bueno, se parece un poco a Boedo. Sí. Sí y no. O sea, tiene sus cosas que no, ¿viste? Mirá, vos nombraste Boedo y acá tenemos a un fanático acá en el chat de San Lorenzo Almagro y tiene ahí en, no sé, capaz que se ubican, ¿eh? O bueno, vos por lo menos leí el tema de Avenida La Plata y Cobo. Sí, sí, que me conozco. Ahí está el kiosco de Facundo Torres que está acá con Loli, con su mujer, acá jugando un poquito a ponerlo en presión a Andrés, que también está presente acá, que Andrés es medio, ¿viste? Ahí le mandamos un saludo, es medio. Ahí siempre, ¿viste? Corazones por acá, corazones por allá. Nada, no es un chiste, Andrés. A ver, Ley, bueno, el tema de José, volvamos a José. José. ¿Cómo que bien? José, eso. Ah, José. José, qué lindo, me encanta cuando me corrijen porque bueno, ya después no lo digo. No, porque acá se enojan, si no es, no, no soy José, soy José, acento la O, José. José, ahí está, muy bien, ahí va, con José, con Pepe le pongo que sí también, ¿no o no? No, no, es como que le cambié el nombre, le ponés el acento diferente y ellos no les gusta, hay que poner José. Bueno, no digo más nada porque... No, no, no digo más nada porque me parece que está todo mal. A ver, entonces con José, todo más que bien, salidas va, salidas viene, ¿se terminaron enamorando? Fuimos, claro, fuimos a bailar y a mí me sedujo con su baile de bachata. Andaluz, Andaluz. Eso garpa y mirá que yo quiero arrancar salsa también, ¿eh? Ahí me achata un poquito porque dicen que, bueno, yo estoy solo hace unos meses, ¿viste? Y digo, bueno, ¿qué manera que pueda haber ahí entrado en el baile? Sí, ahí está. Muy bien. No, no, pero bueno, si hay alguien por ahí, no me lo presenten porque estoy a 12.000 kilómetros, ¿eh? Estoy medio complicado. Ahí va. A ver, ley, entonces todo más que bien, me imagino que a una pareja de hecho o algo tuvieron que haber hecho. Claro, porque fue, a ver, yo venía como turista, no podía estar más de tres meses y de hecho ni que, y se me cruzó por la cabeza quedarme. O sea, yo me iba, punto, estaba de paso. Y digo, bueno, un día más, un día más, una semana, otra semana, y como, bueno, che, a ver, pues tampoco, que tampoco, que la vida se va también. Sí, sí, sí. Y, bueno, nada, dijimos, yo le dije, me voy, me voy, porque, no, no, bueno, fíjate cómo podemos hacer para que te quedes, no sé, bueno, y ahí buscando qué manera sabía. Y, bueno, la única más viable. Pasan los 90 días y la única opción, me parece que es la pareja de hecho, que es como el concubinato o algo así. Claro, claro. Muy bien, sí, sí. Y después de eso empezaron los trámites, me imagino. Claro, fue encontrar un apartamento acá. ¿Es complicado el alquiler ahí, conseguir alquiler? Ahora está complicado, sí. Para el turista, sí. Sí, porque piden muchos requisitos, cada vez más, piden, bueno, balista, o sea, como balista es como... Garante. Garante, sí, te piden varios garantes, por ahí varios meses de alquiler, buena fianza. Sí, está, yo porque hace poquito alquilé un piso y bastante apretado. Te piden nómina, o sea, recibo el sueldo también muchas veces. Qué bien, pero a ver, pará, yo quiero que me den un ejemplo porque seguramente hay gente que nos está mirando ahora, ¿por qué no tiene pensado irse para Granada? ¿Por qué no es Aydín? Es una buena opción. Es una buena opción. Seguramente ahora la chica nos va a comentar cómo es más o menos el barrio. Pero, ¿qué requisitos necesita uno cuando tiene que alquilar? Si va como turista y se quiere quedar o si va con papeles, ¿no? Porque seguramente son dos opciones, son dos requisitos diferentes. Como turista no vas a poder alquilar, a menos que alguien, no sé. Conocido, excepto que te has conocido que ya te esperen. O sea, si vas de cero, bastante complicado. Porque después de la pandemia hubo muchos problemas de que, claro, como la gente no podía pagar, se quedaron viviendo en los alquileres y no los podían echar. Entonces, al no poder echarlo a los dueños, hoy en día están como con más reacios y tienen miedo de que les pase eso. Sí. La chica no viene a hacer tantas cosas. Hay una banda de comentarios. ¿Qué viste? ¿Pero qué viste? ¿Qué haces? Miren que hay un montón de comentarios. Y esto lo paso yo. No va automático. Ojalá que vaya automático. Pero hay muchos comentarios muy lindos, ¿eh? Muy, pero muy lindos. Ahí les mando saludos a las dos. No sé si, ¿estás sola vos? No, me da risa para los comentarios que me pierdo. No sé si me escuchaste la pregunta. Igual vos trataste de... Nos perdimos el camino. Nos perdimos el camino. ¿Vos estás sola, Oleana? Olena. Olena. Como Elena, pero con O. Ah, Olena. Olena. ¿Por qué dije así? No sé si capaz que leí un comentario mal. Olena. Olena. Como Elena, pero con Olena. Ahí está. Olena. ¿Estás sola? Sí, sí. Tranquila. Muy bien. Bueno, eso es lindo, ¿viste? Cuando uno dice, no, tranquilo, tranquilo, estamos bien. Mejor solo que mal acompañarlo. A ver, gracias a Franco Cruz, a Jorge González, a Facundo Torres, a Cristian Rosario, a Fredo, a Frodo. Hay mucha gente, la verdad. ¿Saben cuántas personas somos ahora, chicas? No. No, no. Doscientas, doscientas, cincuenta personas. Ahora nos están mirando. ¿Y? Solamente de YouTube, ¿eh? Así que si quieren recomendar algo, recomienden, ¿eh? Lo que les parece que está bueno para decirlo. Acá estamos abiertos como para escuchar, ¿eh? Gracias a Alberto, a Quilino, a Pablo Sarmiento, a todos. A los que son miembros del canal también, muchas gracias por ese granito de arena. Y gracias a todos los que dan colaboraciones por Visum, por PayPal, la verdad. Muchas, pero muchas gracias. Y por hacernos compañía, ¿eh? Hay gente que está trabajando o están cocinando y nos escuchan de fondo. Muchas, pero muchas gracias. A ver, ahora quiero pasar a la rubia, ¿sí? Y después vamos al ping-pong de preguntas que quiero ver, a ver qué me contestan ustedes. Ahí se trajo un poquito. A ver, ¿cómo fue esa emigración de hace un año atrás? ¿Y por qué tomaste esa decisión, no? De decir, bueno, salgo de Argentina. Es que, bueno, en mi caso, porque tengo a mi familia acá, que es mi mamá y mi abuela. Y, bueno, yo ya hace rato que quería, bueno, venirme para acá y quedarme acá en España, porque, claro, extrañaba mucho a mi familia. O sea, mi pilar fue ese, de estar muchos años separada de mi familia. Y, bueno, así como a los argentinos que vienen para España, extrañan a su familia de Argentina, a mí me pasaba al revés, que mi familia estaba acá y yo, bueno, estaba en Argentina, por cosas de la vida. Y también uno de los motivos, que por qué elegimos Granada, o sea, ¿por qué elegí Granada? Porque hemos puesto un negocio acá en Granada con mi madre, que era una, bueno, una cafetería como un take away de café para llevar. Sí. Entonces, bueno, por ese motivo elegimos Granada. Nos pareció una buena opción, porque, bueno, por el coste de vida, por el alquiler y comparamos con otras provincias de acá de España. Y Granada nos pareció más accesible para poder poner un negocio, digamos. Por eso la elección de Granada. Qué bien. Sí. A ver, y yo voy enlazando, porque me gusta cuando me van tirando ahí palabras claves, el tema de emprender, ¿no? Que tomó la decisión de poner un negocio. ¿Cómo se hace como para emprender ahí en España? Porque dicen algunos que es muy complicado el tema del autónomo, los papeles, la burocracia, ¿no? Que hay con el tema de los turnos. Y, sí, es bastante. O sea, tenés que, o sea, tenés que tener un buen gestor. Acá hay gestores, que son las personas que te llevan las cuentas. También yo lo que hice fue conocer mucha gente. Los comentarios me dan mucha risa. Sí, sí. Perdón, me he disperso. No pasa nada, no pasa nada. Que, bueno, también conocer mucha gente, también que eran emprendedores. Yo creo que esa es la clave. Cuanto más contactos tengas y gente que ya está en el tema, es averiguar. También, bueno, tenés que hacer un poco, bueno, hacer análisis, como un estudio de mercado. Tal cual. O sea, no podés poner, a lo mejor en este barrio funciona una cosa y en otro barrio. No, depende de la idea que tengas. Entonces, todo un, no fue un día para el otro, sino que fue una preparación de ver para dónde apuntar y qué poner. Pero, sí, hay bastante, hay cosas muy burocráticas, pero no tan lentas como en Argentina. Yo creo que en Argentina es todo por tres, lento. Acá es como que, sí. Creo que en Argentina se tardan mucho más ciertas cosas. Acá, si vos ya por, si abrís de cero, va a ser lento, porque hay cosas que, por ejemplo, acá hay inspectores y cosas así. Pero si haces un traspaso, traspaso quiere decir como un fondo de comercio, ahí es un poco más fácil. Si los tiempos son más cortos, por ejemplo. Todo depende de la idea que tengas. Y, bueno, pero previo, obviamente, hay que planificarlo, organizarlo, porque tiene. Pará, ¿y cómo se hace con eso? Porque hay mucha gente que nos está mirando ahora y quiere emprender, ¿no? Y quiere decir, bueno, quiero trabajar por mi cuenta, tengo un capital chiquitito. ¿Qué se puede llegar a abrir ahí en Granada, no? Que vos decís, bueno, un bar, un restaurante, no sé, no sé si le dicen estanco allá, me parece, o no. Estanco, sí, es más de tabaco. Venden tabaco, específicamente más cigarrillos. Pero sí, todo lo que es comida, por supuesto que acá le están siempre comiendo, les encanta. Acá se juntan más afuera que adentro de casas. Y todo lo que es comida va súper bien. Lo que pasa que, claro, hay que ver el sitio, o sea, hay que ver el lugar y todo eso. O sea, hay que ver esas cosas, pero. Y un capital o un número que vos le decís, bueno, a ver, si tienen pensado abrirse, no sé, una cafetería, un bar o algo, no vengan con menos de esto porque está medio complicado, un traspaso, habilitaciones, gestor. Y depende, como si es una familia, pero yo, bueno, si digo 20.000 euros, me parece que me quedo corta. Sí, mínimo 30.000 euros como para estar tranquilo. Porque hay que tener en cuenta que cuando abrís un negocio tenés que dar un tiempo, un lapso de tiempo para sostenerlo. Porque no siempre vas a tener ganancia en principio, ¿no? O sea, la ganancia, por lo general, después de los 3 o 6 meses, diría yo. De 6 meses. Entonces, para poder aguantar esos 6 meses, tenés que tener un sustento. Entonces, por eso, más que nada, tener un negocio. Y además que vos, mientras estabas con el negocio, también estabas trabajando. Claro. O sea, para tener un ingreso extra para poder, digamos, no tener que. Sí, estar dependiendo del negocio que entra un poquito en pérdida, en principio. Sí, hay muchos que lo que hacen también, yo conozco muchos emprendedores, familias, que, por ejemplo, no sé, marido, mujer y hijos. Entonces, la mujer trabaja, está todo el día con los hijos, a lo mejor se van turnando y el esposo sigue trabajando en otro sitio, como para seguir generando hasta que reapunte el negocio, por ejemplo. No sé, una panadería o lo que así. Acá preguntan, ¿sigue el negocio? No, 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 no seguimos. Por una cuestión de, bueno, es difícil trabajar con familia. No fue porque no iba bien, sino porque, bueno, es difícil trabajar. Y entonces mi madre se quedó y, bueno, yo me fui por mi cuenta a un trabajo. Sí, de hecho, le había puesto, o sea, ese fondo de comercio le había puesto una apuesta en valor que, vos decís, le hubiese ido muy bien si lo seguía manejando ella, quizás, ¿no? Como. Qué lástima, ¿no? Es que sí. Gracias. Eso porque es mi amiga. Eso porque es mi amiga. ¿Te das cuenta? Muy bien. Qué lindo tener la amiga así. Es que ella es metódica, está como pendiente de los detalles, de las cosas que se necesita, es previsora, tiene todo anotado. Es todo porque te das cuenta que traje el amigo para eso. Cortá esta parte y tenéla para siempre, ¿eh? Que está. Ahí va. A ver, y el tema de, ¿es difícil emprender ahí en España? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Una imagen así, no? Yo creo que si tenés papeles, no. Pero, bueno, pero tenés que, no creo que sea difícil, pero sí tenés que tener, como decía, capital, hacerte amigos, hacer mucha gente conocida, tener, o sea, tener eso básicamente. Pero creo que no es tan complicado. O sea, es como que a medida que va pasando el tiempo, lo vas estudiando, lo vas. Lo que pasa es que, por sí, emigrar a otro país es difícil. O sea, imagínate, entre que uno llega, que no es todo diferente, que son otras maneras de hacer las cosas. Yo creo que tenés que llegar, darte un tiempito y ahí empezar. O sea, no... Claro, poder hacer un estudio de mercado, pero cultural, digamos. Claro. A ver, si vos decís, bueno, sí, yo cocino súper bien, llego y hago la mía. Pero no sabés si hay clientela para eso. Para eso, tal cual. Entonces, ¿qué es lo que consumen acá? No sé. ¿Qué es lo que gusta? Hay mucha gente que dice, no, que llego y hago empanadas. Sí, perfecto. Pero hay que tener cuidado porque acá controlan más y hay inspectores y esas cosas. No es como en Argentina que te podés poner a hacer empanada y vender, no. O sea, acá es como que tenés que tener cuidado, tenés que tener sí o sí papeles para poder trabajar. Si hay alguien en una tienda que vos tengas, pero ya se me va el tú, perdón. No, no, está perfecto. Mirá, un año que tenés nada más y estás tirando el guardia. Y, bueno, entonces, como que nada, uno tiene que, creo que tiene que llegar, darse un tiempo para adaptarse un poquito al lugar que está, conocer y después ahí ya. Qué interesante es lo que decís porque yo te quiero preguntar, a las dos, obviamente, el primer impacto. Lo primero que le chocó a ustedes cuando llegaron, que dijeron, guau, mirá qué bueno esto, o no. Che, mirá qué raro, ¿eh? A mí lo que me encantó, lo que me encanta de Granada, es que en 20 minutos estás en medio del bosque, de un río, de una montaña, de una sierra, digamos. O estás en el mar, o estás en la Sierra Nevada cuando es temporada. Entonces, Granada lo que tiene es mucha naturaleza. Y eso es algo que me encanta porque, o sea, de repente, por ejemplo, no estás trabajando y trabajás en hostelería, que es lo que más horas vas a estar trabajando. Es lo que más sale, ¿no? Con y sin papel. Hostelería, gastronomía en Argentina, ¿no? Porque acá lo que es gastronomía es todo lo que es más de alto nivel. Hostelería es como bares y, bueno, restaurantes también, pero así más. Pero sí, eso de terminás de trabajar y decís, me voy, el único día que tengo me puedo ir al medio del río, al medio de la montaña, podés hacer senderismo. Sí, yo suelo hacer senderismo que antes no hacía, pero no tenía ni idea de dónde voy a ir ahí. Bueno, es ahí llano, todo llano ahí en el campo. Y playa, y playa te ir en cerca también, ¿no? Sí, media hora. Media hora, sí, sí, tenemos. Qué bien, qué bien. Media hora la playa y media hora la Sierra Nevada. Ah, están como quieren, digamos. Y pensar que acá teníamos que ir a la playa, no. A 400 kilómetros más o menos. Tal cual. Qué lindo, qué lindo. A mí lo que me sorprendió es, no sé, sentí como siento más tranquilidad. Si bien también puede pasar algo de que, bueno, pero es como que en Buenos Aires vivía constantemente preocupada, muy de que estar mirando cada rato para atrás. O estar muy pendiente del móvil. Si bien acá también un poquito uno tiene que estar, no tampoco puede estar así como en el aire, ¿no? Pero como que esa tranquilidad y que ahora, por ejemplo, me olvido de mirar para atrás, como que voy tranquila. Entonces, para mí eso no tiene valor. Vas caminando por la calle retonta, así con el teléfono. Sí, sí. De hecho, casa de esas abuelas que están con los carritos, bueno. Ah, bien, ¿eh? Bien. Para, vamos a arrancar porque me gustaría ya empezar con el timpón que tengo acá, una sesión nueva. ¿Sí? A ver, a ver si lo encuentro. Acá estamos. Mirá. Vamos a arrancar primero a la parte, digamos, la parte más rica, ¿sí? De la entrevista. Vamos a ver, a ver, ¿qué opinan las dos? Panadería, bollería, ¿no? Facturas. ¿Argentinas o españolas? Argentina. Argentina, por supuesto. Acá tenemos una. ¿Por qué, Argentina? Qué extraño. Porque ellos le mandan hojaldre a todo. A todo es un hojaldre, hojaldre. O sea, ya está. Estamos hartas de hojaldre. Porque le hacen dos hojaldres y yo digo, yo quiero una buena media luna de manteca. Saben saber con el hojaldre. La atalaya, ¿no? La atalaya. Claro. Sí, sí. Ellos le mandan a hojaldre a todo. Le ponen crema pastelera, todo. De hecho, ya creamos un par de adeptas a las media lunas. Porque acá hay una tienda, bueno, hay varios que hacen media lunas acá. Pero hay una en particular acá cerca, en el Saibín. Apa, bien. Una panadería. Una panadería. Argentina. Que hacen media lunas, hacen cañoncito de dulce de leche y, no sé, vigilantes y algo de eso. Sí. Pero la cosa es que les hicimos probar a varios granadinos. Y fue, claro, de hecho, lo ven y dicen, esto es una croissant con forma diferente. Pero ellos no entienden que son media lunas. Cuando la prueban, dicen, ah, pero, bueno, siempre quieren que les llevemos. Bueno, encima ellos son más del chocolate, por lo que veo escuchando, y no tanto dulce de leche. No, dulce de leche no, muy raro. ¿Ustedes más dulce de leche o crema pastelera? ¿Ustedes? No, dulce de leche. No, yo un mix. O sea, a mí me encanta la crema pastelera. Es como la patafrola, ¿viste? Que dicen o membrillo o batata. Estoy más de batata. No sé si. Yo no me quedo cuando usé leche y su chila pastelera. Ahí va. Pará, sigamos con la otra que dice, parrillada, barbacoa, ¿no? ¿Argentina o española? Argentina. Argentina. ¿Sí? ¿Qué corte? ¿Cuál era la pregunta? No entiendo. Bueno, bueno. No seas mala. Mirá que tenemos un público acá muy amplio, ¿eh? Muy distrito. Y el 90% viven ahí, viven ahí en Granada. No, entiendo, entiendo. No, no. No, la verdad es que yo no me acuerdo si fui a alguna... No, es que no te invitan, no te invitan. No es como los argentinos que... No son unos amargos. No, mentira. No, pero... No, no. Lo que pasa es... Ellos son más de bares. Son más de, ¿no? Son más de salir afuera. Porque el poder es... De hecho, para mí, voy a contar como una rutina así, una salida granadina. A ver. Arrancás la mañana, porque la mañana para ellos hasta las 2 de la tarde es la mañana. Que no sepan. Las 2, 3, 4 es el mediodía. Uh. Después de comer, se duermen la siesta hasta las 6 de la tarde. Aproximo. Y después, bueno, ya es la tarde. Hasta las 10 de la noche es la tarde. Más o menos es eso. O sea, siguen hasta la otra de la mañana. No, pero más allá de eso. O sea, una salida, digamos, muy de acá, de amigos, de grupo, es para... Antes de ir a comer, ¿sí? Antes de ir a comer, se van de tapas. Te vas de tapas y significa, te vas a un bar, pedís una cerveza o una copa de vino o algo. Te sirven una tapa, que es gratis la tapa. O sea, vos solamente pagás la bebida. La tapa es una comida, un platito chiquito de comida. Puede ser, qué sé yo, un sanduichito o puede ser, por ejemplo, carne en salsa. O sea, es como un platito mini para picar. Y cada vez que pedís una bebida, te dan un platito de comida. Entonces, por ahí tomás 3 bebidas y ya como que te llenas con todo lo que te van dando. Te ponen una tortilla de papa o... Sí, y eso es muy típico de Granada. O sea, no hay otras partes de España que no... Acá accede mucho de la tapa. O sea, se acompaña con comidas pequeñas, que puedo decir. Igual me dijeron otros españoles que sí, que hay otros lugares en España, pero, o sea, es muy típico de acá. De Granada, sí. O sea, que yo sepa, es más de acá. Lo de la tapa gratis, más que nada. Que eso hay un dilema entre los granadinos, digamos. Están los... A ver, los que tienen restaurante y eso. Están los que están a favor de la tapa y los que no. Ah, no sabía de acá, ¿no? Es que también el turismo viene mucho por la tapa. Entonces, vienen a tomarse algo y comer gratis. Después están los restaurantes que no sirven tapa. Algunos sirven, ¿viste? Una vez, la primera y ya está. Pero después están los que no sirven tapa, que tampoco la gente se sienta a comer, a menos que tenga ganas de comer un plato de comida, ¿no? Sí, sí, ya algunos ya comen con eso, ¿no? O sea, ¿eh? Claro. O no tienen ganas de estar tomando todo el tiempo, porque es una bebida, una tapa. Otra bebida, otra tapa. Y así. Sí. Pero, pará, 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 pará. Esperá que yo quiero ir con el tema de la parrillada y el asado. Sí, sí, vamos a ver. No, no, no. Igual está muy bien, ¿eh? Muy bien. Y me encanta y de la gente también, porque somos casi 300 personas, casi en vivo 300. El récord de personas en vivo, por lo menos en este canal, son 308, ¿sí? Me imagino que si todos ponen un poquito ahí, llegamos a pasar este récord. Así que quiero agradecer a todos por lo me gusta que le están dando. La verdad, no sé cuántos me gustas hay ahora, pero me imagino que más de 100, seguramente que sí. Ya casi llegando a la hora. O sea, el tema del corte, viste que es más como más jugoso, como más crudo, parece, ¿no? El tema, los españoles lo comen más como... Sí, tenés que avisarles que lo hagan bien cocido, sí, que lo hagan bien, o sea, cocido a punto, digamos, pero cocido. Y se llaman de otra manera los cortes. Nosotros, la verdad, que no sabemos, pero lo que para nosotros, no sé, es un peseto, para ellos es otra cosa. O sea, se dice otra manera. Los cortes se llaman de otra manera. Entonces, muchas veces yo entro a la carnicería y como que digo, bueno, no sé qué decirle, porque, o sea, dame este que parece ser tal cosa. Qué bien, qué bien. Pero... Pará, y el tema de a un producto argentino que extraña a la hora de cocinar, no sé si ustedes son de cocina. Sí, son de cocina, sí, si no buscan. ¿Sí? Sí, sí. A ver, ¿y hay un producto que...? Por lo menos acá en casa, y la mayoría también, no se puede usar el horno, o sea, se puede usar, pero después la luz te viene... Madre mía, madre, un riñón tenés que vender gas a mí. Pará, ¿y viene todos los meses o cada dos meses? La luz todos los meses, el agua sí cada dos meses. Gas no tiene bombona, todo eléctrico. La mayoría son eléctricos o con bombona. Son pocos los lugares que tienen con gas natural. Con butano, o sea, gas con butano, con bombona, digamos. Sí. Con la garrafa, digamos. Sí, sí, garrafa, garrafa. A ver, ¿y un ingrediente a la hora de cocinar? ¿Que extrañemos? Sí. Las tapas de empanada, porque acá se consiguen, pero no son las mismas. Sí, pero no son las mismas. Las tapas de empanada buenas, así, tipo, esas que son de, ¿cómo se llaman? La morenita. No, las que son tipo... La salteña. Sí, pero hay unas que son de... Las tapas. No, ya se las me acuerdo. Como las criollas, no, las... Ay, las roticeras. Las roticeras. No sé si me acuerdo. Bueno, y la pizza. Extrañamos la pizza. El queso mozzarella, que acá le dan el queso fresco así, que es fresco. O sea, el queso mozzarella no como vendemos nosotros, que viene de aquí los... A ellos lo venden así como blanquito en bolitas, que es el queso fresco. Sí, como el queso tetilla, el... Eso. Algo, algo por ahí. Sí. Más fresquito que tiene agüita, digamos. O sea... No, pero ese, claro, porque ese es el... Como la muzarella, pero la muzarella... Pará, porque en Francia se llama muzarella di búfala. Que aunque es italiano, no. Pero bueno, muzarella di búfala. Es una muzarella que es blanca y está en la bolsita. Tiene suero. Tiene suero. El líquido es un suero que se mantiene. Entonces, pará, el queso cremoso lo deben de extrañar, ¿no? Sí. Yo extraño un montón el queso cremoso. Pero igual se consigue... Ay, está lloviendo. Está lloviendo en Granada. Que no llueve nunca. Hace como dos meses que no llovía. Mirá, ¿viste? Y acá también, ¿eh? Acá está a punto también. En, digamos, unos 20, 30 minutos ya se alarga. Estamos sincronizados entonces. ¿Viste cuando uno cuelga la ropa y dice... No, no va a llover. Ah, la colgué hace un ratito. Ahora se me viene una. Ahí va. A ver. Ahora sí. Habas con jamón. ¿Puede ser que se llama así? Sí. Se llama así. Se llama así. Se llama así. O pastel de papa. ¿Qué prefieren ustedes? Yo pastel de papa. Yo también. Qué bien. Vamos. Ahora ya sé cuando vayan para allá lo que vamos a comer, ¿eh? ¿Eh? Yo llevo todos los ingredientes. Claro, claro, por supuesto. Que un queso cremoso o algo, ¿eh? ¿Lo gratinamos? Traete unos quesos. Traete una horna de queso, por favor. Una horna de 4 kilos. Sí, de punta de agua. Eso. Igual se consigue queso parecido. Hay quesos acá que se pueden consumir. No me acuerdo los nombres. Pero si vos vas, mirás más o menos cuál puedes, o vas probando. Sí, sí. Pero alguno encontrás igual. Está el Mercadona, creo, el de Carrefour, el tierno, creo que le dice, me parece. No sé, porque nosotras compramos en el Dani. Dani es, sí, es como un día de. No, el Dani es un supermercado que es muy andaluz. Ajá. Y según lo que tengo entendido, es el supermercado más económico de España o de Andalucía, por lo menos. El supermercado Dani. Y tiene bastante variedad, es más barato. Pero bueno, a ver, qué sé yo, no sé, depende. Si estás buscando ofertas en otro lado, quizás conseguís con ofertas. Pero dentro de todo, se consigue bien. Y tienen carnicería, pescadería. Ah, tienen todo ahí adentro. Sí, sí, sí. A ver, le hacemos un poquito publicidad. ¿Cómo se llama? Dani. 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 Ahí está, mirá. La primera vez que lo escuché, yo pensé que era más que todo como un almacén, algo más de barrio, pensé. Pero no. No, no, no. Acá hay bastantes. Yo digo por el nombre. No, no. Dani, ¿viste? Me voy a lo de Dani, ¿viste? Por eso. Me voy a lo de Dani a comer esta cerveza. Ahí va. De hecho, Loli, la mamá de José Luis, de mi pareja, que ella va a comprar ahí. Entonces, ella me dijo que vaya ahí, de toda la vida, voy ahí. Y luego vas ahí como para quedar bien, ¿no? Que la adoro. Como para quedar bien. ¿Qué cosa? Para quedar bien. Para quedar bien. Mira, Dani. No, no, no. Pará. Granada, saliendo de la comida, ¿Granada o Buenos Aires? Es que ahora estamos acá. ¿Qué va a ser? ¿Estrañamos? Se extraña, se extraña. Pero hoy en día elegimos estar acá. Bien. Por más que extrañemos muchas cosas, pero elegimos porque, bueno, ya uno va, uno se hace su casa, su lugar en donde esté, ¿no? Más allá de, digamos, ¿no? Es que son momentos, son momentos, es así. Sí, es el momento, pero Buenos Aires siempre está ahí, siempre recordamos. Siempre estuvo cerca. Siempre estuvo cerca, como Rosario. Hola, hola. Muy bien. Ahora pasamos a la música. ¿La música más la española o la argentina? Acá se escucha de las dos igual, ¿eh? Sí. Se escucha mucho. Mercho, no sé qué, en el Mercho escuchando a Fercho, están como locos, digo, ¿es argentina la canción? Ah, ¿y qué quiere decir? No, que Mercho va en el Mercedes y va escuchando a Fercho, que es un DJ, les explico. Per Palacio. Per Palacio, muy bien. ¿Y qué personaje también? Claro. ¿Se escucha mucho ahora allá o no? ¿Cómo? ¿Se escucha mucho allá qué personaje o todavía no? ¿Qué personaje? Ah, no, no lo conocemos. ¿No lo escucharon? Ya, ahí lo perdimos. Ahí se ve que se nos... Ah, no llegó todavía. Ojo, ojo que... ¿Qué personaje se llama, no? Ahora lo voy a vulgar, mira, ahora. ¿Qué personajes? Así se llama. Lo van a ver, también en presión le va a llamar la atención, van a decir, no, mirá lo que... Pero después cuando te echen el ritmo y cómo canta, porque canta bien, aparte de tener un lindo equipo, canta bien, así que le va a gustar. Y a los españoles también, lo voy a llevar para allá, seguramente, en cualquier momento. A ver, entonces, ¿qué eligen de los dos? ¿La argentina o la española? Flamenco, no sé. Yo soy más variada al momento de escuchar música y me gusta escuchar lo que se escucha acá también. Entonces, de repente, me pongo un flamenco o se escuchan más por acá. Como que te hace sentir que estás acá. Si no, es como que te haces una burbuja con tu cultura y no... Es como seguir en Buenos Aires, digamos. Entonces, para eso me voy a Buenos Aires. Si te abrís, yo creo que si te abrís un poco, tenés que abrirte también a escuchar música, a la comida. O sea, si realmente querés conocer la cultura, tenés que ir escuchando a ver qué es lo que... Que es lo que... Claro, y te sorprendés también. Te sorprendés de... Pero escuchar esta canción no es de... No, en realidad es que en Buenos Aires se versionó, ¿viste? Bueno, aún te hablado todavía no, ya que te gusta el flamenco. ¿Sí? Dos veces. ¿Dos veces? ¿Qué te pareció? A mí me encantaría ir a poner acá en Argentina a un lado, tiene que ver, pero... Está genial, la verdad que está muy bueno. De hecho, la primera vez que fui, fui en la parte, bueno, de arriba, que es en el Albaicín, hay un tablado. Era muy turístico igual, ese más que nada. Y estuvo muy bueno y las bailadoras, como que jugaban mucho con los vestidos y con las mantillas y las voces, la guitarra, estaba muy bien. Pero de la segunda vez que fui, fui más en el centro, fui con otra amiga, porque siempre que viene una amiga de otro lado, hay que inmersionar, ¿viste? Muy bien, muy bien. ¿Qué moicanos? Ay, papá, me perdí. No, 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 acá pone un grupo porque él estuvo ahí, el loco de los precios, Marce, que vi en San Telmo. Dicen los moicanos de Chile. Sí, sí. No, es un grupo que él participaba en ese grupo de cumbia, entonces tiró esa. A ver, quiero agradecer a todas las personas que se están sumando, la verdad, gracias a Martín González, a Rocia, a Pablo Badolo, que nos mira de Junín, a Marian también, bueno, que está también ahí con posibilidades también de poder irse para España, espero que se haga todo bien y así va a ser. Gracias a Mariete, a todos, a Cristian, a Quirino, español, que nos mira desde Galicia. Hay mucha gente, mucha gente española acá, a Gema, a Cher, a todos, a todas. Muchas gracias por hacernos compañía. A ver, quiero pasar a esta pregunta que la verdad que me parece muy linda, más allá que una chica está en pareja, todavía la otra no. Pero, ¿amistades? ¿Tienen más españolas o seguimos ahí con la argentina? Cantidad. Yo acá tengo mi amiga argentina. Muy bien, muy bien. Pero sí, estamos, de hecho, estamos haciendo amistades de acá. Mari, que queremos, una chica granadina que la queremos mucho. Ella se hizo amiga de Mari y después ella me echa la culpa de que yo se la robé. Claro, se hace en plan esa parte, bueno. Ah, sí. Esa es la tensión en decir, my face, in your face. Ah, mirá vos. De hecho, con Mari, tiene una tienda online que se llama Todo Pink Shop. Todo Pink, mirá, todo rojo. Una tienda de todo rojo, todo color rosa, tostadoras, licuado, todo. Y nada, y ahora, como yo la estoy ayudando, la otra vez posee, que de hecho subí al Instagram un par de fotos ahí con la ropa de ella. Bueno, ella se pone celosa. Ah, sí. Es que no se fue, es que es la traición, la traición. Vos la presentabas para que más o menos hacer un grupito y se hacen el rancho aparte. Y viste, lo nuevo es así, ¿no? Bueno, se hacen el rancho aparte, te digo, vos trabajás y, bueno, pero trabajo, pero también me puedo hacer huequitos. No, y se hacen el rancho aparte. Es que es así. Ah, se tiró. Eso es porque pasa que trabajar y trabajar y trabajar. Ahí va. Pará, entonces se llama Todo Pink, ¿la pueden encontrar en Instagram? Sí. Sí, Todo Pink Shop. Ahí está. Muy bien, para la gente ahí que quiere darse una vueltita, ahí ven el contenido y seguramente le va a gustar. Todo Pink. Sí. Así es. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿tenemos más españolas amistades hoy en día? Estamos abriendo el grupo de gente española, sí. ¿Creen en la amistad entre el hombre y la mujer? Sí. Sí. Sí, de hecho, bueno, mi amigo Eric, que yo vine acá por él, el claro ejemplo de que yo a él lo conozco desde los 14, 15 años. Sí. Qué bien. De allá de Buenos Aires, así que, sí, claro. Qué bien, gracias a Eric, que la verdad que me recomendó un montón de gente y ahora después terminamos con él, ¿viste? Me recomendó el padre y vamos a terminar con él. Así que, entonces, bueno, creen en la amistad entre el hombre y la mujer. Muy bien. Acá no sé, acá en el chat, a ver qué dicen. Yo creo que sí. A ver, acá Facundo está pidiendo me gustas, ¿eh? Ahí pasa de nuevo, ¿viste? Sí, está ahí con, ¿qué son? ¿Antigüedades o la verdulería? No, no, no. Esto es, ya te digo, porque pasan cada una hora. Este compra heladeras y esas cosas. Ah, vale, claro, compra cosas chatarra, eso, ¿no? Acá pasa el camión del tapicero. Ah, el tapicero. Yo lo único que espero es que no pase el afilador, que un día le sacudió mi mamá, ¿viste? Para afilar dos cuchillos le quería cobrar, no sé, una banda. Y le tuvo que pagar porque ya se le había afilado, ¿viste? Pero, bueno, se agarra así, ¿viste? Con gente mayor. Pero, gracias Facundo ahí con los me gustas. Muchas gracias a todos. Se nos da una idea lo que nos ayudan con el canal a seguir creciendo y, bueno, y conocer más gente, ¿no? Que eso es lo más importante. Gente positiva y siempre con respeto, ¿eh? Siempre con respeto, que eso es lo más lindo. Así llegamos a buen puerto. A ver, preguntarles ahora, que viene la otra pregunta, con el tema de la sanidad, no sé si tuviera algún problema o algo en el hospital, en la clínica o algo. ¿Sí? Sí. Yo, la verdad que, o sea, para mí, acá, bueno, el tema de la sanidad está bastante bien. O sea, lo que pienso es que hay muy buena tecnología. Hay muy buena tecnología en los hospitales públicos. Está muy bien. Mucho más rápido el tema de las citas. Es organizado. Un poco más organizado eso. Pero yo creo que en Argentina no hay tanta tecnología. No hay tanta tecnología, la verdad. Pero que hay muchos, muy buenos profesionales. O sea, le dedican tiempo. Acá hemos notado que vamos a, a lo mejor, un hospital público y te, tipo, bueno, tipo, muy, te despachan de alguna manera. En cambio, yo a lo mejor, en Argentina iba, no sé, a un hospital público, lo que sé, me atienden bien y me explican y es como que otra atención. Tenemos como una salud pública, pública incluso, o sea, la salud pública, gratuita, para todos. Para todos que no, a ver, acá hay salud pública, ¿sí? Pero para atenderte, a menos que sea de urgencia. Si es de urgencia, sí puede atenderse cualquiera. Pero si vos querés ir a atenderte porque, no sé, te salió una roncha en la panza y no es urgente, pero querés revisarte, tenés que sí o sí tener el número de la seguridad social. Ok. Para poder atenderte. Tenés que estar registrado en la seguridad social, es decir, que necesitas ciertas documentaciones y demás para poder atenderte. La diferencia, eso justo hablaba con, bueno, con mi piñada, que ella trabaja en un centro de salud. Que, claro, acá sí se necesitan muchos procedimientos, quizás, para llegar a una atención un poco más completa. Y no tanto, no de urgencia. Sí, como acá, ¿no? Que pasa acá, por lo menos, lo que es la sanidad privada, que uno va directamente, capaz, que al traumatólogo. Claro. O traumólogo así de una y no pasa tanto por un clínico. Ahí es como que hay un filtro más. No, acá hay que ir al clínico para que te derive recién al especialista. Y hay que ver si te deriva y eso. Debe ser como para que no se sature. Debe ser eso. Sí, debe ser eso. Y también yo siento que en Argentina te dan, o sea, no todos, por supuesto, que, bueno, profesionales y otros no, pero que saben diagnosticar bien. Acá siento que no saben diagnosticar bien. A mí me pasó de, hace tres meses atrás, de tener mucha tos, una tos muy, muy sin parar. Y uno me decía una cosa, otro me decía otra. O sea, me daban tres diagnósticos distintos. Hasta que, bueno, después me terminó curando mi abuela con automedicación. No está bien, no digo, está bien. Pero como que siento que hay muy buenos profesionales de por sí en Argentina que hay una educación universitaria muy buena. Y eso se nota mucho luego, bueno, en esto de sanidad, ¿no? Y el tema del control, bueno, a las mujeres, ¿no? Que se hacen un control al año, sobre el tema. No, la verdad, no sé. Yo, de hecho, tuve que hacerme un control por una situación en particular. Sí. Y es como, sí o sí, tenía que pasar, para llegar al ginecólogo, tenía que pasar por la médica de cabecera. Y la médica de cabecera no me quería hacer, no me quería hacer el pase al ginecólogo. Le digo, pero hace, la verdad, sinceramente, hace cuatro años que no me hago un chequeo general, porque estaba viajando, me iba contando esto. Hola, 200 personas. 300 personas. No, claro, bueno, 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 no. Es una cosa tan privada, no, por favor. No, no, bueno, pero con respecto a la atención, ¿no? Y la cabecera no me... Cualquier cosa la pateo acá abajo. Dale, 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 así me hace, por favor. No me quería derivar, no quería derivar. Me dice, no, pero, decí que justo entró en vacaciones y me atendió otra, otra, me derivaron a otra. Y me dice, no, pero sí tenés que, bueno, vamos a hacerte un análisis. Y después del análisis sí me mandaron a... Cosas que, burocráticas, que se ve que... Claro, no sé, la verdad que quizás porque quizás no llego a entender todavía, hace un año y poco que estoy, no llego a entender todavía el procedimiento o demás, pero las veces que me atendí, que de hecho también estuve un mes en cama, me agarró todo junto con gastroenteritis, con no sé qué, y me dijeron... O sea, llego, la mujer está la misma, me toca un poco así la panza, si es gastroenteritis, tómate esto. Digo, pero... Ah, ni un... nada, una plaquita, nada. O, por ejemplo, le quería explicar cuáles eran mis síntomas normales, o sea, lo que haces, cuándo vas al médico, me pasa esto, esto, lo otro. Y no me dejaba hablar. Se me ponía cara de... Ah, te quería sacar. Claro, tipo, como... A ver, acá también la cultura de acá granadina es muy... Acortemos las conversaciones. Se agobian, digamos. La verdad es la realidad. Sí, bueno, es la realidad. Nosotros somos ganados mucho. Me imagino ahí pegándole por abajo, ¿viste? Che, gracias. Me ha escuchado. A ver, sacamos el tema de la sanidad, que me parece que hay varios que están comentando no tan bien, ¿eh? Pero, nada, nada, tira. Acá la pregunta es, y hay mucho que acá le gusta en esta pregunta, ¿fiestas, salidas, puntadas, pinta más la argentina o la española? Que la verdad que... Es diferente. Es diferente. Es diferente. Ellos acá no paran. No paran. Argentina también, pero acá es como que arranca a las 12, son las 3 de la mañana y vos ya no podés más. Yo ya no aguanto. No aguanto. Es de las 12 del mediodía. Es de las 12 del mediodía la fiesta. Ah, almuerzo. Tapas. Tapas, cena. Fiesta. Sí, fiesta. No paran. Tienen un aguante que yo no tengo. Ya no. Ya le perdí el hilo un poco. No, ya no. Bueno, bueno, bueno. En Argentina creo que es más, o sea, te juntás a comerse en la previa, te juntás como que, bueno, en mi caso era así, te juntás en la previa, después por ahí te vas a bailar, lo que sea, o vas a tomar algo. Acá no, acá arrancan desde la mañana a partir de las 12 y es como paran en un lugar tomando una copita, después siguen en otro lugar tomando una copita, después el almuerzo, toman una copita. Te daré el almuerzo. Otra copita y capaz algún lugar también tipo para bailar y así, imagínate, copita, 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 llega un momento que ya no entendés nada de la vida. A ver, es una copa, una tapa, entonces como que por eso están todo el día tomando. Claro, porque comés y como tapás un poquito el alcohol ahí, ¿no? Pero, pero bueno, no, ellos son de justa mucho acá, hay mucha, y creo que en Granada hay mucha fiesta, más que en cualquier otro sitio, porque acá hay muchos universitarios por la Universidad de Granada. Entonces, acá hay un ambiente joven, entonces hay bastante, hay bastante fiesta. Por lo que veo, son más, son más de juntada, más en casa, ¿no? O algo más tranqui, sos como yo, digamos. Nosotras, sí. Te capas en la edad, ¿eh? Yo tengo 34, no sé, bueno. Bueno, 36, 34, recién cumplidas también. Mira, bueno, queremos ahora lo más tranqui, ¿no? Lo más... Sí, no, no es eso. Creo que la edad de un punto pesa. Que decís, ya pasé por tantas fiestas. Pero bueno, a ellos no les pesa. No les pesa. Tienen 40 años, siguen de fiesta. O sea, un poco. O sea, sí, es como si tuvieran 20. Yo no voy a decir el nombre, ¿eh? Pero acá hay uno de 60 que no saben lo que es, ¿eh? Acá es terrible. Joda en joda. Sí, empieza con... Vale todo en la línea del señor, ¿no? Claro, muy bien eso. Eso yo lo uso mucho. Mi vieja me decía eso. Gracias a Rayito de Luz, a Javier Hernández, a Alberto Souto, a Loli Ojeda, que también acá está, es la mujer de Facundo. Nos ayuda un montón con el tema de me gusta. Estamos ahí de récord, ¿eh? Ahí nomás de récord de los me gustos y de las personas en vivo. Así que nos ayudan un montón. Igual queda poquito, no queda mucho. Vamos a la otra, a ver. A ver acá. Acá lo tengo. Ahí va. Uy, esta sí. Está terrible. La pregunta. Porque acá, verá, porque tiré esta pregunta, tiré esta pregunta porque había hecho la entrevista, que después la entrevisté y me dijo, pero ¿por qué no amplías? Porque yo dije el tema de los policías, ¿viste? Los policías dicen que están... Ah, mirá cómo... Y quedan así. La miró y la miró. Ahora, ¿es verdad eso? ¿Es verdad? ¿Por qué? No sé, no sé. Hubo un antecedente ahí, me parece eso. Antecedente policial. Penal ahí, ¿no? Un antecedente penal. No, no. ¿Qué pasó? No, a ver. No se puede decir, hay muchas cosas que van. Yo no le culpa a Mari. ¿Es verdad eso o no? No, a ver. Lo que pasa... No sé. Bueno, que lo digo la gente era, ¿no? Nos comprometés acá, decimos. No, no, a ver. A ver, comparando policías decís... Bueno, pasamos a la otra, ¿quién? En Argentina están con la... No se cuida, van con la panza al aire, muchas veces. Hay policía y que son, o sea, acá están un poco más entrenados, entiendo. Claro, acá entrenan. Entrenan. En Argentina entrenan con la factura, lo mejor. No, 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 no seas mala. Mirá que tenemos acá un policía. Perdón, todo respeto a los policías, por favor, de Argentina. Ahí va, ahí va. Por favor, ya veo que me... Ya no podés volver, ¿eh? Ya sabés, Sonia, que no podés volver. Pero yo qué sé. Acá hay una cultura en donde más o sea la profesión que tengas, se va mucho al gimnasio, se cuida mucho, se cuida con las comidas, entrenan, o sea, entonces, más o sea la profesión que tengas, acá donde nuestra edad, la gente suele cuidar, tanto hombres como mujeres. Entonces, que cuida y le gusta verse bien, bueno, así que... Bueno, ya sé la respuesta, entonces. Bueno, porque si vamos guapos en cuanto a físico o en cuanto a personas. Como lo quieras tomar. A ver, dale, sí, detallarlo tranquila. Yo por lo que escuché. Vos elegiste español. Por lo que escuché, por lo que me dijiste a mí, ahí. O no, o no. Vos elegiste español, no, 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 no podés decir otra cosa. Claro, no, bueno, pará. Porque yo elegí un español. Uy, no, no, yo me imagino después de esto. Apaguen el directo, ahí va. ¿Espanielana, qué decís vos, Eliana? ¿Espaniel o argentino? Es que, no sé, es que tampoco, o sea, son muy diferentes. Son muy diferentes. Son muy diferentes. Claro, el argentino habla mucho. Me parece que te entra por otro lado y... Y creo también que los argentinos son más... ¿Somos más directos nosotros? Son más directos. ¿Somos más directos nosotros o son ellos un poquito que les buscan la vuelta? Yo creo que los argentinos son más empáticos. Más en cuanto a... O sea, quiero conocerte e intento conocerte. O sea, ¿cómo pensás? ¿Qué es lo que te gusta? Y como estarte más atrás. Como el español es más, no sé, como... Un tío de la época. Sí, está hasta los 40 años. Sí, claro, exacto. Muy bien, muy bien. A ver, y ya que lo enlazamos justo, ¿sí? Ah, pero pará, pará. Yo voy a... Porque justo dijeron el tema del cuidado, entrenar. ¿Ustedes entrenan? Yo sí. Bueno, hablamos un poquito. Sí, leí. ¿Ustedes van juntos, tenemos gimnasio? Sí. Igual empecé este mes. Sí. O sea, sí, entreno. Empezamos todo ahora, ¿no? Hace poquito. Oriana, ¿no? Sí, yo antes entrenaba, pero siempre mantuve senderismo. Olena. Olena. Ah, me decía. Olena. Pero siempre nunca dije senderismo. Que senderismo... No, digo que... A ver, a mí me pasó también. De estar en Buenos Aires y solamente quizás ir a caminar a veces, no es lo mismo que acá, que de repente tenés un día libre y te vas a hacer una caminata por la sierra o te vas al río o alguna otra cosa. Y no son 6 kilómetros, son 12, 16 kilómetros, que es un... Está muy bien. Y entonces ahora que empecé el gimnasio, noté que no estoy cansada. O sea, no... A mí me pasa lo mismo, ¿eh? Yo también hace 2 meses y la verdad que uno respira mejor, ¿viste? Bueno, la alimentación, ¿no? Tiene que llevarla... Sí, sí, sí. Por supuesto, hay que hacerlo por salud, por tu cuerpo, todo. Así que sí, sí. Qué lindo, qué lindo. ¿Y es el gimnasio, ustedes lo ven que es más o menos parecido al de acá o está re actualizado, re lindo allá? Tiene muchas máquinas. Tiene muchas máquinas. Depende del gimnasio. Nosotros vamos a... Como es acá del barrio, son más... O sea, también, pero también... Es como un megaslón de acá, no, más o menos. No son como las de Argentina, que hay gimnasios que son de hierro, así, que son tipo metálicos. No, no, no son así. Son más modernos. Y acá hay gimnasios también que tienen pileta, muy común eso, que tienen sauna también. Depende del gimnasio, ¿no? Que están súper como mega gimnasios gigantes, como un megaslón o cosas así. Que hay de todo igual. Pero hay de todo. Gimnasios de barrio, gimnasios como más puestos, digamos. Bien, bien, bien. Y precios, por ejemplo, entre 20, 25, hasta los 50, 60, depende de... Euros, sí, al mes. Es accesible, ¿no? Digamos, sí. Sí. Sí, depende, sí. Sí, está bien. Sí, o sea, el de 20, 25, sí. ¿Cómo los céntimos, no? ¿Cómo las monedas ya valen? Sí, con 20 euros, 25, y capaz que podés ir a comprarte algo al supermercado. Parece poco, 20, 25 euros, pero sí. No, te vas a comer algo por ahí. Con días, puedes comprarte algo. Claro. O vas a hacer una buena, una compra medianamente bien al super, medianamente, ¿no? Como para la semana. Unos días, dos, tres días, por ahí. Bueno, un poco más de 20 euros. Bueno, pero el tema, el tema del costo de vida, lo hablamos ahora cuando terminamos con el ping pong, que quedan dos preguntitas nada más. Los domingos. Dicen que los domingos en España son más relajados, no más tranquilos. ¿Puede ser o no? Senderismo. Senderismo. Bueno, depende. Depende del grupo también de que te juntes. Sí. ¿Qué hay ahí en Zaidín? El Zaidín. Es más barrio. Están durmiendo la siesta. Claro, acá se duerme la siesta. O sea, si no es el centro, están todos los negocios cerrados del domingo. Quizás abren algunos hasta el mediodía, pero la mayoría cierran. Sí, están todos cerrados. Hasta los shopping también. Sí. El corte inglés está cerrado los domingos. Sí. Los shopping están cerrados. Pará, tiraste el tema del shopping. Hay mucho acá consumidores, pero a morir con el tema de la ropa y todo eso. Dígame algunas marcas. Acá dice mucho el Primark, ¿no? Primark es económico, es para salir de apuro. ¿Es así? ¿Calidad? Calidad, no, no es muy buena. Barato, pero no es muy buena. Claro, te dura, no sé, un mes la ropa, dos meses. Sí, depende. Es como finita la tela, a lo mejor. Dos lavadas. Es como la Avellaneda acá, Leigh. La Avellaneda dura, ¿eh? Ahora me dice, yo me llevo una banda de cosas antes, pero ya, no. Pero, ¿sí? Era. Pero no se pasa de cosas en la Avellaneda antes de empezar a viajar. O sea, no se hacía muy. Ahí en Primark, para Zafar, sí, para Zafar va, digamos. No hay que la calidad, pero. Sara, el de cuando hay descuentos, ¿no? A mí no. Un 70, rebajas. Sí, pero a mí no me gusta. ¿No? Lo que pasa es que Sara es más clásico, depende del estilo, pero acá hay Sara, Tradivarius, Mango. Tradivarius, sí. ¿Qué más? Mango es más de personas un poco más. Mango más formal, digamos. Sí, hay de Bershka, bueno, son marcas europeas, digamos, ¿no? Y Decathlon, ¿puede ser? ¿Cómo? Decathlon. Sí, de deportes, todo deporte. ¿Está bueno? Eso está bueno. Sí, hay de todo y con sí. Pero todo deportivo, digamos. Variados. Variados. Bien. Sí. Bien. Bueno, para el tema de Barroca, entonces, y el tema de, bueno, esto vamos al mensaje como para la mujer. El tema del cuidado personal, digamos, maquillajes, precios, quiero saber, ¿eh? Algunos precios que nos puedan tirar ahí. Precios. Hay de todo. La verdad es que hay tanta variedad, mucha variedad. Una suya. Sí, hay de todo, de todo. Conseguí de todo, diferentes precios. Desde un euro. Desde un euro hasta lo que quieras. Pero, bueno, por ahí con un euro se te caen los labios, capaz, no sé. No, mentira. Pero, bueno, sé, yo trato un poquito más. No, yo le pongo por él. Mirá. Este. Para, para, para. Para que me pongo ahí en pantalla, ojo, ¿eh? Para, ahí. Siete días, dice. Feclaro. Efecto gel. Es como si tuvieras la gel, no la gelificada, pero un poco. Pero ese salió un euro. O sea, yo con eso estoy bien. Me duro. Pará. Y el tema de un corte o, viste, algo, un cuidado así, depilación definitiva o algo de eso. Sí, por ejemplo, depilación, te puede salir 30, 35 euros. Depende. Un corte te sale 15 euros por ahí. Por ejemplo, teñirte el pelo y hacerte un corte, por ejemplo, hacerte alguna cosita más, algún tratamiento para el pelo, 40 euros. Sí. Hay un poco igual más barato. Hay más barato. Pero un promedio. Solo corte, 10, 15. Sí. Podés conseguir. Las uñas, 15 euros, hasta las uñas, hasta de gel, por ahí sale un poquito más, 20, 25. 15, 20, 25. Bueno, le decimos a todas las chicas acá. Bueno, tampoco a los chicos también, no sé si quieren hacer una depilación definitiva. Sí, perfecto. La que es con láser que les deja la, saca todo el pullover. Bueno, yo estoy en esa. Así que estamos ahí casi. Es bueno eso. Y es buenísimo, es lindo. Se ve más distinto. A ver, quiero agradecer a Martín, a J. Hernández, a Rayito de Luz, a Andrés. Bueno, a todos, a todos. Bueno, ese mensaje fue directamente como para las mujeres, ¿no? El tema de los precios y todo eso, para que tengan una idea. Por lo menos, María, que estás a punto de viajar. Gracias a todas las 300 personas que somos ahora. A René Iglesia, que nos mira ahí de las Islas Canarias, también argentinos, ya hace como más de 20 años que está allá. A todos, ¿eh? Muchas gracias. Ya estamos finalizando y queda la última de todas, que es el tema del cine. ¿Cine español, cine argentino? Para mí cine argentino, no hay como el cine argentino. ¿Ah, sí? A mí me encanta. Uy, mirá la cara de ley. A mí me gusta el cine español. ¿Sí? Sí, me gusta. De hecho, a ver, hay muchas películas que están incorporando actores argentinos. Hay muchos actores argentinos acá, también. Que de repente te encontrás, no sé, estás mirando una película que puramente español y aparece un argentino. O sea, acá, de hecho, en toda España. Levantás una piedra y hay un argentino. Sí, sí, bueno. Y agárrense dentro de uno o dos años. Agárrense en uno o dos años. El triple va a haber. Porque con el tema de la ciudadanía, imagínate. ¿Sabés cómo se empieza a repoblar de nuevo esos pueblos que están un poco abandonados? A ver. Sí, que por un lado está bueno, ¿no? Si uno emigra con papeles, creo que eso es lo mejor para poder aportar y todo lo de conllear para que sea todo un poquito mejor, ¿no? Así que por lo menos para mí me parece que esa ley estuvo bien. No sé para ustedes que hacen unos cinco años que están allá. ¿Qué les pareció eso? El tema de la ley, de la memoria democrática. Los nietos. Bueno, en nuestro caso no nos afectó, no nos incluía, digamos. Pero sí, claramente me parece bien. Así como, no sé, así como Alemania tiene facilidades para los descendientes de judíos, para judíos, que acá hayan implementado eso también como un, a ver, es como un resarcimiento. Es como decir perdón por lo que nos mandamos, que tanta gente se fue mal o que la pasó mal y, bueno, venga. Sí, sí. No, yo les pregunté esto porque, a ver, yo escucho de argentinos también y de españoles que, bueno, me llegan unas veces, no, no, pero si van a venir así como turistas y piensan quedar y eso perjudican, que esto que el otro. Como que es un debate muy fuerte, ¿no? Sí. Pero también somos conscientes que la inmigración, un porcentaje muy amplio, es de esa gente que sale de su país porque no banca más lo que está viviendo. Y con un mínimo ahorro se busca en la vida allá, ¿no? Con una calidad de vida en no tener un robo o estar un poco más relajado. Sí, sí. A eso voy a yo. Bueno, acá hay de todo. Hay gente que está, no tiene ningún problema contra los argentinos y otros que, por supuesto, bueno, hay gente también que no les gusta porque es su país y, bueno, es respetable. Pero, bueno, yo creo que como en todos lados, en Argentina también pasa mucho eso de que, bueno, hay gente que es más, dice, porque tienen que venir gente a otro país, ¿no? Y acá también. Pero, bueno, yo creo que dentro de todo lo que es Andalucía, como son bastante abiertos, no hay tanta, o sea, como que te integra, te reciben, te integra de una manera. Por supuesto que a un momento por ahí te vas a encontrar con alguien que no le... Bueno, ¿se cruzaron con un argentino, con alguien como que se quiso aprovechar de la situación, de la gente que está a punto de emigrar o que recién acaban de llegar? ¿Argentinos aprovechándose? No sé, ahora quiero generalizar, vamos a generalizar, argentino o español o quien fuese. O alguien que se quiso, no. No, 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 la verdad que los argentinos como creamos comunidad afuera. Es como, sea cual sea el motivo por el que te fuiste, digamos. Sea porque te gusta viajar, sea porque querías, porque estabas mal y buscaste un lugar mejor para avanzar en la vida o por lo que sea. Es como, es bastante unido los grupos que se forman. Yo pregunto, ¿sabés por qué pregunto esto? Porque yo sé que, a ver, escucho, no es que veo, pero escucho de mucha gente que dicen, no, bueno, acá llegó una familia o llegó un argentino y hace un mes, dos meses, tres meses que están, o un año, y como que se mete con el tema de trámites, ¿viste? Sin tener permiso ni nada, empiezan a cobrar para abrir cuenta, para hacer el turno, el ni, esto y lo otro. Esos tipos de cosas, te digo yo. Como que se aprovechan de la gente que emigra para cobrarles, ¿no? Bueno, no, a ver, están los que sí, los que te dicen, pero, a ver, por una cuestión quizás de tiempo, de ese, te estoy dedicando mi tiempo, te doy una mano y, pues, también en mi tiempo lo hago valorar. Pero después están los que no, que lo hacen a don Oren y por amor al arte, por ayudar, o sea, también estuviste en una posición de moverte por buscar los papeles. Tal cual. A ver, que hay gente que se movió sola y dice, como yo pude sola, vos también podés solo, no me jodas, ¿viste? Y después están los otros que saben, que cuestan muchas veces, y haces lo posible para que sea más liviano para la otra persona. Que te hubiese gustado, que te hubiesen dado una mano. Entonces, están como en todas partes. Sí, 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 sí. A ver, yo ahora quiero entrar, ya terminamos de ping-pong, quiero entrar en el tema del costo de vida, ¿no? Ahí en Granada, en Zaidín. ¿Cuánto más o menos le pueden llegar a decir ustedes, si están viéndonos en una pareja y quiere emigrar para esos pagos? Más o menos, ¿cuánto es un gasto mensual que tiene que tener en cuenta? Una PROX. Yo diría que un salario, pero no sé. Un saldo mínimo, 1.100. Sí, acá el mínimo creo que son 1.250. Igual depende del tipo de contrato. Porque tienes contrato a 40 horas, a 25, a 20, a 15. Hay que más o menos calcular un promedio de 700 euros por persona, que es lo que se gasta, más o menos. O sea, contrato a comida, 700, sí. Ahora, como hubo un aumento de precios, o sea, yo creo que si es una pareja, si tiene un sueldo más o menos 1.500, está muy bien. Entre los dos pueden estar. Pero, bueno, depende también de los gastos justos que se dan. Depende de la killer. Si te vas todos los días de tapas. Claro, bueno. La cálula está, a veces. Pero, bueno, se te va, claro. Cuando estás tan accesible, decís, bueno, se te va yendo. Bueno, esa es una de las cosas, ¿no? Que tienes que tener mucho cuidado, ¿no? A la hora de llegar, en querer comprarse todo lo que ves por el número, ¿no? Sí, que te querés comprar y querés salir también. Como querés conocer lugares, empezás a salir mucho. Y se te pega toda la onda de la fiesta. Entonces, tenés que calmarte. Y ir de a poco. ¿Qué pasó? ¿Alina? A mí no, a mí no. Yo bastante soy controladora con mis gastos. Olina, Olina, Olina. Olina, Olina. ¿Qué dije, Alina? No. Olina, Alina. Pero hay gente que sí, que dice, mira, uf, me empecé así, que disfrutar, disfrutar, disfrutar. Y después me di cuenta que no sé cómo llegar a fin de mes. O sea, disfruto todo y después no sabe cómo. Lo que pasa también que llegás de allá. Quizás, a ver, no fue mi caso, pero también me pongo también en ese lugar, ¿no? Estás, ¿cuántos meses para ahorrar para poder decir, me voy? Y listo, que los pasajes, que el seguro, que no sé qué cosa, que la plata para estar un par de meses, que no sé qué. Todo el estrés también que pasás, ¿no? El estrés, el desapego, el todo. Y cuando llegás acá decís, uy, pará, un euro, ¿cuánto era? Empezás a hacer cuentas. Y empezás a convertir, sí. Bueno, un gustito, otro gustito y de repente se te van muchos gustitos. Que está bien, está perfecto. Porque la cosa también, si te fuiste ya de ese lugar de estrés, de esa zona de que no querías estar, te fuiste para estar mejor, me parece perfecto que te abras a satisfacer tus necesidades. Yo te voy a preguntar algo, Ley, y a ver si vos me lo podés responder, o Lina. Está bien, ¿no? Olena. Olena. Anotatelo, Dalé. Muy bien. Ah, pero pronunciás la I. Pronunciás una I. Olina. No, Olena. Olena. Olena, sí, sí, sí. Olena, viste, lo tengo anotado acá, ¿eh? Estuve bien, porque ya lo dije muy bien y hice mal. Ahí está. A ver, más o menos, yo voy como turista, pero con muchas ganas de trabajar, ¿eh? Conseguir algo, voy a, no sé, a romper las indas, a buscar trabajo, a buscar trabajo. Ustedes, ¿cuánto me dicen que yo tengo que llevar aproximadamente con esa actitud, ¿no? De querer encontrar trabajo lo más rápido posible. Con papeles, me querés decir. Porque dijiste como turista. No, 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 no. Pero, 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 yo voy a tocar los dos igual, ¿eh? Porque hay mucha gente, hay mucha inmigración de un 70% que mira como turista y se quedan. Por eso digo, yo como siempre recomiendo en el canal, es miren, responsable, con documentación, ¿sí? Para aportar y demás. Y conseguir y que se abran todas las puertas posibles. Pero, si uno va como turista, ¿en cuánto tiempo? Obviamente que uno va a hostelería y consigue trabajo. Vamos a ser sinceros, construcción. Por lo que yo vengo escuchando de las entrevistas, es feo también decirlo, ¿no? Porque no quiero que vayan así, pero. Sí, sí, sí. ¿Cómo es lo que más o menos? ¿Con 3.000, 5.000? Yo diría en mínimo 5.000. Siempre cuanto más tengas, mejor. Puedes venir con 3.000, pero tenés en cuenta que. Sí, depende de lo que tienes. Sí, pero mejor, sí. Mejor, cuanto más tengas, mejor. Cuanto más puedes traer, mejor. Y ahora, yo voy con papeles. Voy con la ciudadanía española. Que así va a ser seguramente. Más o menos, ¿cuánto tengo que llevar? 1.000, 2.000, 3.000. Obviamente, siempre lo máximo posible, ¿no? Pero de base. De base tenés que calcularle. O sea, si ya venís con todos los papeles y lo único que te queda es llegar acá, empadronarte, el NIE, la seguridad social, solamente eso, que te va a llevar, no sé, un mes por lo menos, entre la cita previa que tenés que pedir para cada documentación, por lo menos un mes vas a estar dando vueltas. Entonces, le calculás, uno, depende en dónde alquiles, 190, 200, 250, 300, por una habitación compartido. Después de la comida. Después de la comida. Más la comida de un mes, ponele, si sos de ahorrar, con 100 euros. Si sos muy, muy de ahorrar. Con comida de 100 euros, sí, de supermercado. De supermercado. De una mirada, Lina. Lina, Lina. Vos una sola persona. A ver, y sos muy de ahorrar. Y venís de Argentina, o sea, en Argentina, ¿cuánto tienes? Sí, comés arroz y fideos todo el día. Que los hay. O sea, que los hay. Porque si ya te pasaste lo peor. ¿Por qué no vas a hacer un poquito más de esfuerzo acá hasta que te acomodas? Claro, depende, claro. Qué bien, qué bien. Bueno, entonces, más o menos podemos llegar a decir 3,000 para arriba. Sí o sí tienen que llegar. Sí, para mí sí. Para venir un poco más tranquilo y no estar tan apretado. Porque, claro. Además que en migraciones te van a, a ver, no a todos, pero te van a preguntar cuáles son tus fondos. Y tenés que, si llegan a la parte de que te piden demostración de fondos, tenés que demostrar que tenés tarjeta de crédito o que tenés los fondos en una de débito, que tenés el efectivo o lo que sea. Bueno, le recomiendo a la gente, no sé si ustedes están de acuerdo, que hagan muchos trámites desde su país de origen, ¿no? Que adelanten, como el tema del MIE, la cuenta bancaria, no sé, el canje de conducir. Acá manda un mensaje. Eso del canje de conducir es muy importante porque acá es muy caro, muy caro. O sea, te salen 1,000, 1,000 y pico de euros más o menos para que te den el carnet de conducir. Así que yo que lo tengo que hacer de cero, voy a tener que hacer todo eso. Pero sí, pero todo lo que puedan hacer antes de Argentina a preparar todos los papeles, antecedentes penales, todo, 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 que esté en regla. Fijarse que el pasaporte, si tienen que renovarlo, renovarlo en Argentina. O sea, todo lo que puedan hacer Argentina y tener todo listo, mejor. Siempre tener las cosas preparadas. Porque acá venís y de repente dices, no, por eso lo tenías que haber hecho. Y no, siempre tener preparado mejor. A partir de nacimiento, el certificado de, ¿cómo se llama? De estado civil. O si estás casado, también los papeles de la universidad, postillados, certificados. Todo, todo lo que se pueda que... La universidad. La postilla de la Haya, o sea, todos los papeles que día mañana digas, bueno, me pueden servir. Todo postillado, todo certificado, todo para que cuando llegues acá lo presente y ya está. O sea, por más que no sepas qué trámite y qué papel vas a necesitar. Si lo tenés, mejor. Sí. Muy bien, muy bien. A ver, ya para... En Argentina pagás en pesos, porque si no tenés que pasar por el consulado y pagar en euros. Y acá pagás en euros. Y esperar también, ¿no? Bueno, igual en un caso me pasó el certificado de soltería que hice cuando hice los papeles con mi padre. Igual ahí es mucho más rápido, ¿no? En Granada, en estos lugares que no sea Madrid o Barcelona, los trámites deben ser un poquito más rápidos que esos lados, ¿o no? No, acá ciertos trámites que mucha gente se van a los pueblos, no quedan en Granada. Se van a los pueblos y encuentran ahí para empadronarse lo mejor y de ahí pueden hacer un poco más los trámites un poco más rápido. Pero se tienen que ir a pueblo, tenés que buscar un... Pero en Granada sí, tarda un poco más. Por eso muchos se van a los pueblos para ver si ahí se hace un poquito más rápido. Justo, Olena, dijiste el tema de lo... Lo dije bien, ¿no? Me estuviste ahí analizando, me estuviste analizando, muy bien. El tema de los pueblos, ¿cómo lo ven ustedes como para arrancar? ¿Lo ven que uno puede ahorrar o es un gasto más porque a la hora de trasladarse el tiempo y todo eso como que termina siendo lo mismo? Yo creo que lo veo... Si tenés coche, si vos llegás, tenés el carnet y ya lo canjeaste y tenés coche, va súper bien. Y vivís ahí en el pueblo. Lo que pasa es que el tema es que acá en Granada para estacionar está muy complicado. Porque está todo a tope, ese es el tema. Si vos estás en el pueblo y para vivir está muy bien, pero es muy tranquilo. De hecho, muchas veces tienen vista a las sierras, es hermoso, muy tranquilo, muy tranqui. Pero el tema es, depende de lo que trabajes. Si tenés que viajar todos los días, transporte, bueno, primero que gastás en nafta. O sea, estamos en eso. Y después es que es muy difícil para aparcar. Entonces, muchos que tienen, tienen acá moto y auto. Entonces, para ciertas cosas usan el auto, coche y en otros usan la moto para poderte estacionar más rápido. Y es accesible también poder comprarse, ¿no? Con un sueldo razonable de 1.200, 1.300, poder ahorrar 6 meses y comprarse un auto. Sí, se puede comprar coche. Son bastante más, sí. ¿Ustedes tienen un tipo de posibilidades? Sí. Poder comprar varias cosas. Bueno, quizás acá se alargaban un montón. Todavía no tuvimos la oportunidad, pero sí está en proyecto de comprarse. Pero no es tan, no es complicado. O sea, yo creo que con 2 meses se puede ahorrar y listo. Qué lindo. Por ejemplo, una moto podría, te podría salir unos 1.000 euros. O sea, una que esté bien, ¿no? Si no, podés conseguir más barata. Pero bueno, ahí fíjate, si sabes de mecánica, genial. Ahí está, justo. Si un coche usado, podés llegar a salir 2.000 euros, 2.000 y pico. Depende de qué coche, cuántos kilómetros, ¿no? También depende eso. Qué bien. Qué bueno eso, ¿eh? Con 2.000, 3.000, un autito por lo menos como para moverse. Sí, para ir traslándote se puede, sí. Qué bien, qué bien. Ahora yo quiero tocar, ya para finalizar, voy a decir 3 pilares, ¿sí? Y quiero que ustedes lo desarrollen a su criterio, como decían acá. Ahí está. Ya se te pasó también por la cabeza ley. A ver, primero, la inflación. La seguridad y la educación social, la gente. ¿Cómo lo ven ustedes, esos 3 pilares ahí? Comparado con Argentina, si quieren compararlo, ¿no? La seguridad, súper, mucho más tranquila. Mucho más tranquila, si estamos más tranquilos. A ver, que suceden cosas, cantando. O desmantelan algún apartamento de marihuana también. Opa, ¿sí? Hay mucho, ustedes ven mucho así como juntadas, onda. No, pero acá es más accesible, tiene mucho más acceso. Y es muy común que sí, que fumen, esas cosas mucho más común. Pero en cuanto a la seguridad, nosotros caminamos por la calle tranquila, a cualquier hora. No tenemos problemas, o sea, no estamos ahí pendientes de si alguien no se nos va a apuntar. Como pasamos en Buenos Aires, estamos tranquila. Salimos a comprar, vamos, venimos, no sé. 3, 4, 5 de la mañana. A veces volvemos, no pasa nada. A veces tomamos un taxi, pero bueno, tampoco caminar tanto. No sé, pero por lo general si estamos juntas, no volvamos caminando. Y eso ustedes, ustedes caminando y eso. Sí. No sé si acá en Argentina les pasaba, viste, esos que gritan o que se hacen los vivos. No, acá no, no, acá no. A veces hay alguno como que dice... Qué guapa, algún viejo verde le dicen así, algún viejo verde. Sí. Pero por lo general no, no. Acá son miras, pero no te van a decir nada, no. O quizás algún turista de uno que no sabe de dónde viene. Sí. Sí, me pasó también que me dijeron, no me acuerdo, ni me acuerdo qué, me dijeron algo. Pero en general no, no te van a decir. El turista también, pero lo mismo con los vehículos. O sea, vos sabés que llegás al paso peatonal, el peatón tiene prioridad para cruzar y todos los autos frenan. ¿Qué pasa? Cuando hay esa época de turismo alto, tenés que mirar mejor para cruzar. Ah, sí. Porque el turista está en la suya. Viene con su cultura. El que no para, dice el argentino, ¿no? Acá te pasan, acá te pasan por el fin. Claro, la verdad es que llevan puesta ahí y no pasa nada. A ver, bueno, entonces eso es la seguridad bastante bien. Obviamente comparado con Argentina, pero nada. Después el tema de la inflación, las cosas suben, pero también bajan, ¿no? Algunas cosas. Ahora estamos notando que están subiendo bastante, pero no tanto como en Argentina. O sea, dentro de todo. El alquiler, sí. El alquiler se puede. El alquiler se puede. Pero también porque acá en Granada, creo que por una cuestión, porque hay mucha demanda. Como muchos universitarios, que son los que alquilan piso y lo comparten entre varios. Ahí se aprovechan un poco porque, claro, los universitarios necesitan los pisos para vivir, porque estudian acá y vienen a hacer las carreras por años. Entonces, creo que hay mucha demanda y por eso aumenta. Porque es por la alta demanda que hay por los universitarios. Yo creo que más por ese lado. Claro, porque los alquilan y los subalquilan para los universitarios. Después les arruinan los apartamentos. Por eso también como que se cubren con alquileres más altos para decir, bueno, por lo menos lo arreglo, ¿viste? Sí, sí. O algo de eso. Y el tema, bueno, el tema de la seguridad lo hemos tocado también en la educación, ¿no? La educación social, la gente, respeto, la gente mayor. ¿Cómo ven todo ahí ustedes en general? No, bien, bien. O sea, ellos la verdad que son, sí, nosotros siempre bien. O sea, creo que la gente es muy respetuosa. Creo que hay de todo, la verdad. Pero por lo general, bastante bien, sí. El respeto creo que está y se siente. Sí, aparte también está el hecho de cómo fueron criados. Un comentario que recibí de José es, por ejemplo, él se crió con sus abuelos, más que nada. Por más que, no, más que nada, pero como sus padres trabajaban, entonces, sobre todo en hostelería, que se trabaja un montón, se criaron más con los abuelos. Entonces, tienen como ese amor por abuelo y abuela que siempre están ahí. Y, obviamente, con los padres también, pero como los abuelos, primero ahí en el altar. Bueno, entonces, así como vos tenés ese amor por tus abuelos, también tenés ese respeto y ese cariño por la gente mayor. Entonces, yo creo que acá hay bastante. Si ellos como que priorizan mucho su familia, sus abuelos, eso es como que para ellos es importante. La familia para ellos es importante. También se suelen juntarse a comer, respetan todas las tradiciones. Acá se respetan las tradiciones, que la abuela, que no sé qué. Es importante. Bueno, los hijos, bueno, allá en España se independizan a la hora de irse a alquilar, ahí solo creo que a partir de los 30 para arriba, ¿no? No, a partir de los 40 ahora se extendió la adolescencia. La adolescencia se extendió, sí, y ahora a los 40. Hace un año que estás, ¿eh? Pero bueno, es lo que veo, digamos. A los 40 están todavía. Yo no me quiero decir nada, no me quiero meter en algo privado, pero me imagino que ahí... No, vivo con mi papá, con mi mamá todavía, ¿eh? Bueno, no. No soy malo. ¿Viste? Eso es terrible. Pero mirá, bueno, eso es porque lo he escuchado mucho, por eso pregunté. Es así, a partir de los 35, 40 son de... Depende también. Depende, sí. Porque hay, por ejemplo... Que no está mal, ojo, capaz, ¿eh? Porque a muchos, capaz que ahorran, estudian... Bueno, pero hay que salir del nido. Pero llega un momento que tenés que salir del nido, o sea, ¿cuánto vas a estar con tu padre? Ya sé. ¿Cómo nacido? No, pero ahorran, ahorran. Hacen eso. Ahorran para su hipoteca. Entonces ahorran. Por eso. Aguantan todo lo que pueden y a veces los padres acá son... Los miman mucho, entonces claro, tienen la comida en la casa, los miman un montón, ahorran. Y una vez que tienen su platita, ahí entra en la hipoteca. O sea, ya tenemos todo el análisis hecho. Las charlas que hemos tenido al respecto. Qué linda una charla, ¿eh? Ahí con ustedes. Me imagino que me alimento de información, pero... Vení que buscamos medialunas acá en el... Ahí está. En la tienda de aquí. Ahí va. A ver, y ya está, para finalizar. Listo. Esto es la parte, para mí, es la parte más linda de la entrevista. ¿Por qué? Porque la voy a dejar a ustedes dos solas, ¿sí? ¿Para qué? Para que manden a un saludito, a un amigo, a un amigo, bueno, al novio, ¿sí? A la familia. Así que a la gente que está acá mirándolo, seguramente de Seiza o de Parque Patricio o de España o de otra parte, si ustedes me permiten, yo lo voy a dejar sola. Ustedes, mientras, si quieren, hablen o piensen en alquilar más saludos, yo mientras recomiendo, ¿sí? Ya saben a todas las personas que están a punto de emigrar. Obviamente que todos los trámites lo pueden hacer por cuenta propia, como digo siempre. Pero también necesitan algún tipo de servicio con alegría de propiedades. Necesitan comprar, vender, alquilar a corto o largo plazo. Saber sobre hipotecas, obtención de permiso de residencia, obtención del NIE, trámite de empadronamiento, apertura de cuenta bancaria y muchos, muchos servicios más con la empresa que está certificada y avalada. Ahí le mandan un mensajito y sacan todas las dudas. Y también quiero agradecer a los chicos de Época de Espárragos que hacen las placas, ¿sí? A la hora de presentar al invitado o a la invitada. Así que a los chicos de Época de Espárragos, un trabajo excelente en redes, ¿sí? Acá abajo lo van a ver, en España, en Argentina, sobre sitios web, tiendas online y todo lo que ustedes quieran saber sobre redes y sistemas. Ahí están los chicos de Época de Espárragos. Ahora sí, chicas, las voy a dejar solas las 2. Si me permiten, hago el primer plano, ustedes solas, ¿sí? Modo GH, modo gran hermano. Ahí va. Todos ustedes. Bueno, manda saludos. ¿Qué te acabo pensás? Bueno, saludos a mi mamá, a mi papá. Que gracias a ellos que me criaron tan independiente y tan de autónoma y que salga al mundo y haga la mía. Que me maneje y que aprenda y gracias a ellos soy lo que soy. A mi familia, a mis hermanos, a mis sobrinos, a todos. Y gracias a Loli, José y toda la mamá. José también. Pasa que el padre también se llama José. Que me adoptaron en su familia como una más. Y eso se siente. Así que los quiero un montón. Claramente, gracias a mi pareja, a José, por todo lo que hizo y hace también por mí. Y a mis abuelos que no pude estar cuando se fueron. Que eso me hubiese gustado. Estar. Mucho. Pero bueno, también es mi elección estar donde estoy y seguir y hacer mi vida. A todas mis amigas, a todos mis amigos. Nada, que siempre están presentes por más que no esté ahí en contacto. Saben que siempre pueden ubicarme. Y que siempre voy a estar de lejos. Y cuando vaya, que se hagan ese espacio después del trabajo. Y que la última vez no me olvido. Que estuve ahí y un ratito más, un ratito más. Y al final con algunos no nos llegamos a ver. Que nada, que nos hagamos el tiempo para charlar. Ánimo. Ahí. Ánimo. Y bueno, a todas y a cada una de las personas que estuvieron al lado mío en cada uno de los países en los que estuve. Que en Berlín, Sabibi, Tatania, Agos, Lu. Que en cada lugar se hace una familia también. El corazón, el hogar está donde uno decide también. Y en Francia, Mabel, Matilde y toda su familia. Nada, uno se va haciendo muchas amistades. Gracias. Besos. Bueno, y yo quiero mandar saludos a todas mis amigas de Argentina. Sol, Chuday. A las chicas ahí de Montegrande. Las quiero son un montón. Las voy a nombrar porque son un montón. Alito, mi amor. Huguito, mi perro. Así que toda la gente que me apoyó en esta decisión, gracias. Y que es muy... Un beso para Pastor. Besito. Y bueno, nada. Que no es fácil emigrar, pero que vale la pena. Realmente sí tiene ganas. Vale el esfuerzo y la decisión. Tal cual. Que el que no arriesga, no gana, como se dice. Así que hay que meterle onda siempre, estén donde estén. Y bueno, sigo saludando también. Bueno, toda la gente que me conoce y ya. La mejor. Yo aproveché, viste, Oleno. Rey tiró también un beso para mí porque estaba todo acá. No, acá no paraba, digo, no, se emocionó. Ahí va, ya acá, mirá. Acá Chisvela, Javi, un amigo que vive en California, Estados Unidos. Argentino también hace más de 20 años. Me pone, viste, gatito y todo eso a mí. Que sos bravo, sos bravo. Gracias a todas. Un amigo Joe de Estados Unidos también, que me alojó en su casa cuando estuve. Sí, sí. Ahí está. Muy lindo. Es lindo agradecer. Es lindo agradecer. Por eso yo siempre agradezco mucho acá en el canal por todo lo que hace la gente, ¿no? Por otras personas que también están a punto de emigrar, a las personas que emigraron y, bueno, y todos los contactos que se generan acá, los enlaces que hay, es increíble. Por eso siempre digo, el modo off para mí es, no saben lo que pasa en el modo off. Es una locura. Más en Granada. Por eso dije antes, ¿no? Y entré así medio jodiendo, ley, el tema de que en el Granada enamora porque hay muchos acá que se conocieron por entrevistas de Granada, que viven ahí, entonces se contactaron. Bueno, ese no sé qué es Granada, ese no sé qué en el aire. Tiene una magia. ¿Usted está en el grupo de argentinos en Granada, no? Info Argentinos en Granada. Después está Argentinos en Granada oficial también. En Facebook. Y después está el de WhatsApp, que son los que estamos acá. Ah, perfecto, perfecto. Bien, bien. Ya cuando vaya para allá me tengo que ir una escapadita ahí por Granada, que hay mucha gente, la verdad, muy buena vibra. Así que eso es lindo. Gracias a Marian, a Martín, a Facundo Torres, que estuvo de principio ahí alentando a la gente que ponga un me gusta. Llegamos al récord de me gustas. Estuvimos ahí nomás, ¿eh? De llegar a los 308. Hicimos 300 y unas moneditas. La verdad que muchas gracias a todos igual por el apoyo. Y, bueno, que tengan todos un hermoso fin de semana. Cuídense, importan bien. Y, chicas, la mejor. Saben que acá tienen un canal para lo que necesiten, ¿eh? Gracias por la buena onda. La verdad se notó y nos sentimos muy a gusto. Sí, sí. Bueno, igualmente. Yo la pasé de 10. La pasé de 10 y, bueno, nada. Muy buena vibra transmiten ustedes dos. Así que tres porque hay en el perrito o perrita. Sí, es argentina. Es argentina. Vino de Argentina. ¿También? Con todos los papeles. Se vino. Fue una siesta y ahora está acá. O ella migró bien con papeles. Ella estuvo bien. Ella tiene pasaporte europeo, todo. Tiene el chip, todo, todo. Pero perfecto. Ahí va. Gracias a todos. Gracias a Andrés, a Rosy, a Charo, a Rayito de Luz, a Cristian, Rosario también que estuvo acá presente. A todas las personas nuevas que llegaron hoy. Gracias también a las chicas. Bienvenidos. Y, bueno, como dije, ¿no? Enlazar gente con gente positiva, con buena vibra. Así podemos seguir adelante que es lo más lindo de la vida. Y siempre con respeto, que es lo más importante. Gracias a Jorge González, a Raquel, a todos. Muchas, muchas gracias. Lo dejo con el cierre del canal. Un lindo fin de semana. Los veo a todos lunes, martes y miércoles la semana que viene. Todos los días que le metemos a pleno. Le vamos a dar caña al canal. Gracias. Les mando un abrazo, chicas. Muchas gracias. Gracias. Un beso enorme. Chau. 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 Puede que no sea el final, es el principio de una historia que contar. Nuevas calles para explorar. Soy un libro pendiente de terminar, una nueva canción. Soy un varo, soy el bueno, soy James Bond. No me puses así. Hace tiempo que en mi historia me perdí. Y no sé quién soy yo, no sé quién sos vos, y hacia dónde voy, mi ciudad, mi bandera en el corazón. Y no sé quién sos vos, y hacia dónde voy, mi ciudad, 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 mi ciudadano, 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 mi ciudad